¿Qué es Juan Díaz Andreu? 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 Yo tengo tendencia a decir a Estados Unidos, pero vamos, yo digo, salid fuera con Erasmus, Erasmus, o más adelante voy a comentar otra serie de posibilidades de estudiar fuera, pues bueno, porque te abren muchas oportunidades. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta primera parte iba a hablar muy serio, en la segunda pues me iba a disfrazar y evidentemente vengo a hablar de mi libro. Por si hay algún tipo de duda, por si alguien decía lo de la UCLA que es, pues es una universidad que está en California, en la cual todo el mundo lleva la gorra, pero se pone la gorra para atrás y en los partidos de fútbol hacen así. Mi idea hoy, a través de tonterías de estas es que al final os quedéis con una idea, porque estamos hablando de que vamos a estar aquí seis, ocho horas con las pizzas, el café, etc. Pero cuando vayáis de aquí os acordaréis, joder, aquel tío que dejó la camiseta era UCLA, me parece. Porque es que os vais a acordar de cuatro o cinco cosas y voy a poner mucho contenido en la presentación, pero mientras se os queden tres o cuatro ideas gráficas me basta. Voy a hablar primero, yo se supone que debía tener una pizarra como íbamos a tener en el otro aula y claro, escribir aquí queda feo, pero escribir aquí creo que queda peor y entonces vais a tener que memorizar varias de las cosas que voy a comentar de la primera parte que es de la de animaros a iros al extranjero. Y en la segunda parte voy a hablar de la parte de emprendimiento. Voy a repetir algunas de las cosas que ha estado comentando Bernardo. Yo soy un creyente de la sociedad civil y de la capacidad que tenemos los ciudadanos fuera del entorno del establishment, de los partidos políticos, etc. de crear un cambio. Soy un creyente en el asociacionismo, pertenezco a no sé cuántas asociaciones y como os podéis imaginar me llevan mucho de mi tiempo libre. Tan escaso según mi mujer. Y creo mucho en el give back to the community, en eso de, bueno, tengo que devolver parte de lo que se me ha dado. Por ejemplo, en todo el tema del networking se habla mucho de ello y podéis estar pensando a lo mejor en términos de LinkedIn o de Facebook. Bueno, todo el tema del networking y el de estar relacionado con otra gente viene de mucho antes. Entonces, pues yo os cuento, como estamos hablando del storytelling, a mí me ha sido muy útil el estar en contacto con compañeros míos de Estados Unidos, de la UCLA, que algunos son españoles, otros son latinoamericanos y la mayoría norteamericanos. Yo estoy muy en contacto con la asociación de exbecarios Fulbright y ahora os hablaré de un montón de becas que hay para irse a estudiar al extranjero. Y con un poquito de suerte incluso os enseñaré algunas páginas web donde podéis bajaros esa información. Incluso hay alguna documentación de varios cientos de páginas que explican cuál es el proceso para irse a estudiar al extranjero. Incluso hemos visto que de escuelas extranjeras, de universidades extranjeras, es difícil tener masa crítica para tener un impacto en la sociedad. Y lo que hemos creado es una cosa que es medio en broma, medio en serio, es el Rider Club España, que es un poco la broma entre el Rider Cup, que es golf de Estados Unidos versus Europa, y lo mismo de Alumni Clubs, que son de asociaciones de antiguos alumnos. Y ahí hemos juntado unas 40 asociaciones de antiguos alumnos, del MIT Club, del Harvard Club, de INSEAD, etc. Imaginad por un momento toda esa gente graduada de todas esas escuelas, cuando hay una compañía multinacional o un headhunter, que quiere buscar un determinado perfil, si les es útil acceder a este Rider Club, sí o no. Pues yo creo que es verde y con asas. Es muy útil para ellos y estás dando un servicio a todas esas series asociados. ¿Qué más? Pues yo os diría que estéis en contacto con la gente del colegio. Bueno, yo estoy en contacto con, hace poco tuve los 25 años de salir al colegio, nos juntamos 140 personas, y es impresionante al final ver la cantidad de gente que se mantiene en contacto y que termina incluso haciendo negocios entre ellos. Bueno, os puedo hablar de, en plan abuelo Cebolleta, pues yo tengo lo mismo, yo como soy mayor que vosotros, me tocó hacer la mili, pues yo tengo compañeros 30 que seguimos en contacto y que cuando uno se queda en paro, los otros 29 se mueven para conseguir oportunidades. Todo eso funciona si intentáis desarrollar vuestras tribus a las cuales habéis pertenecido y a las cuales debéis seguir en contacto, que ahora mismo más con Facebook, email, etc. es facilísimo. Antes lo hacíamos por teléfono, os aseguro que era bastante más complicado. Bueno, libros sobre networking hay muchísimos. Yo hoy me iba a traer una bolsa llena de libracos para irlos enseñando, pero bueno, al final la logística ha sido un poco más complicada. Sí que os recomiendo, hay un libro de Sonia Fernández que se llama Networking dos grados y es un libro muy facilito de leer, bastante pequeñito, que te da una serie de ideas muy buenas de cómo utilizar herramientas de internet y otras más de tipo social para desarrollar esa red que te va a facilitar el sacar mucho más rendimiento a ese trabajo que tú haces y vas a tener ideas de los demás y te vas a apoyar en los demás. Sobre el emprendimiento os voy a hablar ahora un poquito más. Y eso es en el extranjero. Bueno, evidentemente yo tengo un sesgo. Yo os animo a que estéis fuera. Pero vamos, en cualquier caso, incluso el que piensa, bueno, yo soy emprendedor, a mí no me hace falta o yo no debo, vamos, yo he estado viendo el material de FEDA y yo doy clase en el Instituto Empresa y en CUNEF en Madrid, os animaría a que os penséis, os plantéis seriamente el tener una formación adicional que os permita al final poder hacer un plan de negocio que es aquella herramienta que os va a servir para montar vuestra empresa. Aparte de muchísima sangre, sudor y lágrimas y la financiación, que aunque os parezca raro lo que me vais a pensar, bueno, esto es un poco exagerado, pues, el tema de la financiación es realmente de lo, si la idea es buena, es de lo más fácil. La cuestión es dónde buscar el dinero. Y yo creo que os voy a dar una serie de ideas luego. Vamos un poquito a, como os decía, yo os animo, podéis estudiar en FEDA, si algunos os animáis a iros a Barcelona, en el SAD, en el IES, bueno, es estupendo. En Madrid tenéis el Instituto Empresa, las con la organización industrial, hay un montón de, el CUNEF, donde yo doy clase también, es mucho más financiero, pero, vamos, os voy a animar a ir al extranjero, ¿vale? El proceso es largo y costoso. Y ahora, claro, cualquiera de los que estéis ahí sentados me está diciendo, este tío es un cachoto, porque este habrá hablado inglés muy bien toda la vida, lo habrá tenido muy fácil, se habrá ido a California y me lo está contando a mí, que estoy yo aquí en Albacete, que tengo una complicación a más de acceso para temas de entrevistas, etc. Bueno, pues os voy a quitar un poquito eso de la cabeza. Es cierto que yo estudié en Madrid, con lo cual tienes a lo mejor más acceso a determinada información, pero yo quería enseñaros, aquí en una página web, por ejemplo, esta es la página web de la asociación Fulbright, ¿vale? Que con que hagáis Google Fulbright Asociación la vais a encontrar, y hay una comisión de acogida de becarios españoles, pero también ayudamos a gente que se va a Estados Unidos. Pues bueno, ahora mismo no lo veréis seguramente por la distancia, pero tenéis ahí un link con información para becas, becas y universidades de élite a tu alcance, guías para estudiar con una beca de poslicenciatura en universidades americanas, información sobre convocatoria de becas, vídeo de sesión informativa sobre becas de posgrado. Todo esto está disponible. Yo os puedo decir ahora mismo que las que he localizado en un ratito, mientras estábamos con el café, existen las becas de la asociación Fulbright. Es cierto que se supone que tienes que tener un buen expediente. Mi expediente no era brillante, lo que pasa es que yo hacía muchas cosas al mismo tiempo que estudiaba, y casi, bueno, trabajaba, idiomas, etcétera, entonces te tienes que defender un tribunal, ¿vale? Tienes las becas de la asociación Fulbright, las becas de la Caixa, que los castellanos decimos la Caixa, las de la Rafal del Pino, Ramón Areces, la CAM, pero ahora mismo con las cajas de ahorros la cosa está un poquito más complicada, ¿no? Caja Madrid tiene sus becas también, el ICO, las del Banco de España, que suelen ser bastante más para doctorado y postdoc, y si alguno sois gallegos o sois familias de gallegos, tenéis las de la barria de la maza. Y estoy seguro que hay muchísimas más becas en cualquiera de estos links que vienen definidos, y se trata de entrar en la página web y ver la posibilidad de irse para allá. Y si no, pues os digo lo que a mí me dijeron en el tribunal de la beca Fulbright. Me dijeron, ¿y si no tenemos la beca, qué haces? Y ahí tienes ese momento de duda, y dices, uy, macho, ¿qué le cuento a este tío? No, hombre, no, es que sin la beca no puedo. O le echas un par de narices y dices, no, no, si yo me voy a ir, ¿me deis la beca o no? Porque le pido un préstamo a un banco y el préstamo es una pasta. Eso sí que os lo digo, que estudiar en Estados Unidos ahora mismo un posgrado, pues puede ser 100.000 euros fácil. Yo si tuviera aquí una pizarra, o si iba a hacer el análisis financiero, yo lo siento, tengo un negro pasado financiero de haber trabajado en banca en su momento, yo si iba a hacer el análisis de cómo es una carrera profesional con un MBA y sin un MBA. Y lo mismo, tengo el sesgo de los MBAs, os animo a que hagáis cualquier tipo de posgrado, pues por cuatro razones. Insisto en la posibilidad de pedir un préstamo al banco y devolverlo, y se devuelve, y se devuelve bien. También es diferente, tú haces un estudio de posgrado aquí en España, y te quedas trabajando en España, y digo un número, porque no me sé las estadísticas, para lo mejor te pueden estar pagando 50, 70.000 euros al mes, lo haces en Estados Unidos y te están pagando 120.000 euros según acabas el MBA. Claro, así se devuelven los préstamos mucho más rápido. Y eso, ahí sí que los de Estados Unidos estoy hablando de números reales, porque yo llevo haciendo coaching a gente que se va a Estados Unidos, y ayudándoles para el tema de becas desde hace 15 años, casi que volví de Estados Unidos, y me lo conozco bastante bien. ¿Por qué hacer un estudio de posgrado en el extranjero? Pues yo la primera de las razones que diría, evidentemente es por el tema del idioma. Y hombre, yo tengo tendencia a Estados Unidos, pero si os animaría, pues por ejemplo, tiro para el lado de business, pero si cualquiera sois del lado humanístico, o de incluso algún abogado, que estamos siempre con las bromas entre los economistas y los abogados, hay abogados que son buenas personas, algunos. Hay escuelas muy buenas, pues como London Business School, Manchester Business School, por supuesto cualquier cosa que hagáis en Oxford y Cambridge, en Francia tenéis INSEAD, tenéis HSE, tenéis Sciences Po, en Italia tenéis la Bocconi de Milán, en Holanda tenéis la Erasmus de Rotterdam, y el IMD en Suiza, es decir, hay muchos sitios y muy buenos. Y decía el tema del idioma, pues porque al final terminas siendo verdaderamente bilingüe. ¿Y qué ocurre? Que tienes ya que irte para allá con un bastante buen nivel. Yo ahora trabajo de 9 de la mañana a 9 de la noche en inglés, en una multinacional en Madrid, bueno, a 9 de la noche o a la hora que tenga que salir, vamos, que algunas veces es menos, otras veces es más, pero yo vivo en inglés, excepto cuando llego a casa, o sea que gracias a Dios me convierto en el pequeño torrente que todos llevamos dentro y te abres tu cervecita y empiezas a hablar en cristiano. Y yo os aseguro, ayer teníamos la conversación con los norteamericanos que nos están visitando hoy, y yo ahora tengo un acento bastante, bastante razonable, pero yo os aseguro que cuando yo llegué a Estados Unidos, yo decía, hello, my name is Juan, I am from Spain. Y cuando la gente me dice, que no hombre, que no me lo creo, porque si yo me pongo a hablar en inglés, el acento que tengo ahora es bastante más, originariamente británico, pero como dicen mis amigos británicos, lo corrompiste en Estados Unidos y más en California. Pero es una cuestión de práctica, y yo por el tema del idioma no me preocuparía, es un tema de trabajarlo antes, de pasar una serie de exámenes, el TOEFL, el GMAT, y te terminas yendo. No debe ser el problema, ¿no? Una segunda razón para irte fuera, evidentemente, el tema académico. En España tenemos buenísimas universidades, pero hay determinadas escuelas de negocio en mi campo, pues que son punteras. Y allí vais a aprender cogiendo, bueno, los mexicanos dirían tomando buenos profesores, vas a tomar asignaturas realmente complicadas, y vas a aprender lo más puntero que existe en el mundo. Y luego en tu trabajo lo vas a poder aplicar. Y cuando la gente me dice, bueno, y en los rankings, cualquiera de las 20 universidades, digo, mira, cualquiera de las 20 es buena, porque va a depender de ti, porque tú vas a coger, vas a tomar, perdón, a los profesores más difíciles, o te vas a hacer un MBA facilito. ¿Vale? El cuarto, el tercer punto es el tema de la experiencia de vida. Vamos, yo hice un MBA, son dos años, pero aquí tenemos amigos que han hecho un doctorado, y han estado cuatro o cinco años, y yo sí pudiera haber estado ocho. Allí solo hay un pequeño problema en Estados Unidos, que es que tienes el IEN, bueno, lo que era el IEN es, que ahora mismo no sé cómo se llama, la MIGRA, que me da mis amigos mexicanos, que es el tema de inmigración, que cuando tú acabas, te tienes que volver a tu país, dependiendo de la beca que tengas o no. También yo tengo un trabajo en California trabajando. De hecho, lo que suele ocurrir con los españoles que van a California a estudiar, sea Stanford, UCLA, Berkeley, UC San Diego, es que el 50% se quedan allí, porque hay unas oportunidades de trabajo espectaculares. Y yo quiero mucho a mi país, me gustan mucho la Chies, Torra y el Rioja, pero es cierto que Estados Unidos es un país de oportunidades, ¿vale? Y precisamente el cuarto punto, bueno, decía, estilo de vida o experiencia de vida, tú te vas para allá y yo os aseguro que ya han sido los dos mejores años de mi vida. Yo reconozco que estando en Los Ángeles y en California es un poquito más fácil. Los que estabais en Colombia, en Harlem, a lo mejor un poquito más heavy, pero bueno, estas son siempre las bromas de las peleas entre las diferentes escuelas y las universidades, como puede haber a lo mejor entre la Autónoma y la Complutense en Madrid, y pues ocurre lo mismo en Estados Unidos, pero vamos, que luego que te quiten lo bailado, que tú te has ido allí dos años, te lo has pasado genial. Si tienes suerte, te quedas trabajando. Yo tengo amigos que se han quedado allí siete u ocho años y luego han vuelto y vuelven a más muy bien situados a España, ¿vale? Y finalmente, el último punto que tenía era el de opciones de trabajo. Pues mira, allí, tanto allí como aquí, las opciones de trabajo que tienes después de haber hecho un posgrado en Estados Unidos, es con sueldos y en posiciones mucho más altas muchas veces de si lo has hecho aquí. Insisto, yo tengo mi sesgo y por eso os tengo que animar a que lo hagáis. Pero vamos, que cualquier tipo de posgrado os va a ayudar a dar un salto en vuestra carrera profesional tanto cuantitativo como cualitativo. Y también os va a dar la especialidad que os va a facilitar el que podáis montar vuestra propia empresa. Porque, claro, aquí es donde yo ya uno o el flujo de la presentación une con la parte del emprendimiento que era para lo que yo venía a explicaros. Solo un comentario sobre el storytelling y os voy a hacer un cronograma que la verdad es que tenía pensado ponerlo en una pizarra hasta que me he dado cuenta que no había pizarra. Esto lleva tiempo. Y entonces nos vamos a ir al jurásico. Yo empecé la carrera en el 86 en Madrid y yo ya en segundo de carrera asistí a alguna conferencia de este tipo. En tercero y en tercero volví a asistir porque había una chica donde yo que había ido a Fontainebleau al lado de París y estuvo contando su experiencia en el MBA. Y, pues bueno, como yo encima tuve la suerte de hacer el servicio militar pues tuve un año más para pensármelo. Y además me libré de la crisis del 91. Con lo cual el 92 me puse a trabajar y estaba en el grupo Repsol. ¿Qué ocurre? Que lo primero que yo me di cuenta es que me apetecería hacer aquello de lo cual a mí me hablaban de estudiantes. Yo hace dos días estaba tajándome a copas como podéis estar la mayoría de vosotros por las edades que veo alrededor. Pero tenía el gusanillo de yo algún día me quiero ir fuera a hacer alguna cosa. Y yo no tenía apoyo familiar económico como para irme. Me lo tenía que buscar yo. Porque mi padre era de los de oye papá que me apetece. Me puse a esquiar y me decía me alegro, mucha suerte. Con lo cual tampoco pensé que a mí me lo iban regalando. No, no, te tienes que buscar la vida. Total que yo entro en el grupo Repsol y me entero de una beca. Pido una beca y me da una beca para hacer un estudio de dos meses. Y entonces me pedí mi mes de vacaciones y un mes de vacaciones no pagadas que claro, que los de recursos humanos de ahí y Repsol me decían que te vas a estudiar en tus vacaciones. Y yo decía, claro, es que este es el tipo de empresa en la cual no quiero estar. Cuando el tío de recursos humanos se extraña porque te vas a Estados Unidos con una beca a Harvard a estudiar, dices, no quiero estar aquí. Ojo, tengo muchos amigos en Repsol y sigo manteniendo muy buena relación con mi jefe del año 92. 91 o 92. Y entonces yo fui a Harvard un verano, julio y agosto, y me enamoré del sistema norteamericano. Insisto, España tiene muy buenas universidades, pero el sistema anglosajón es mucho más de ideas propias de llevarle la contraria al profesor. El profesor no está subido a una tarima. El profesor lo que estaría normalmente es paseando por ahí abajo. Como tengo que pasar las diapositivas seguramente me voy a quedar aquí arriba, pero yo mis clases en el Instituto Empresa las doy paseando. Me meto entre los alumnos e intento que no chateen al mismo tiempo ni que estén en Facebook y tal. Me enamoré del sistema americano y me puse a pedir becas. Como no tenía la información que os estoy diciendo que busquéis en Internet, algunas ya llegué tarde. Y entonces la caixa, por ejemplo, se me había pasado el plazo y tal, pero vamos, conseguí una beca Fulbright. Y yo que estaba pensando irme a Fontainebleau, a INSEAD, porque también le doy un poquito al francés, de repente decí, me han dado pasta de pagarme a Estados Unidos a Francia que le den. Evidentemente me voy a gastarme la pasta en Estados Unidos. Y estuve viendo varias escuelas y solicité mi admisión en tres. Los de Fulbright se enfadaron conmigo porque querían que fueran a una de lo que llaman ellos las tradicionales del Ivy League, los Harvard, Princeton, Yale, etc. Y yo iba más hacia la zona de California. Bueno, entonces me aceptaron en las tres y decidí irme a California simplemente porque me convencieron los exalumnos. Yo hablé con los exalumnos que van a estar allí y me parecieron unos tíos cojonudos. No puedo decir tacos, ¿verdad? Perdón. Y de hecho sigo quedando con ellos y sigo viéndonos y me ayudaron muchísimo luego a la vuelta para encontrar trabajo en España. Lo que quiero decir es que desde que tú te pones a pensar que te vas hasta que te has ido, son dos años porque tienes que hacer exámenes, el GRE o el GMAT o el TOEFL que son unos exámenes que ven tu nivel de inglés, tu nivel de matemáticas, etc. Tienes que hacer unas solicitudes de admisión que hayan mucho tiempo que también las tienes que hacer para el IS, el ESA del Instituto de Empresa. Vamos, que ese tipo de trabajo os lo vais a tener que comer, lo hagáis aquí o lo hagáis fuera y tienes que mandarlo y algunas veces incluso te entrevistan. Bueno, la ventaja que tenéis si alguno solicitáis, iba a decir aplicáis, solicitáis vuestra admisión en UCLAS que os voy a entrevistar yo porque soy el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, con lo cual no os va a entrar la risa. Cuando me digáis, no, si yo estuve en Albacete, bueno, pues va a ser mucho más fácil la entrevista. Os harán entrevistas, pasaréis un proceso y de repente os dicen normalmente hay que aplicar a cinco o a seis universidades porque te lleva tanto tiempo y tanto trabajo que es mejor pedir muchas para que luego te acepten en dos, te dejen en lista de espera en una y te digan que no en dos o en tres porque es bastante competitivo. Yo me sé casi de memoria cuántos españoles son aceptados en cada universidad americana aparte de business. En Stanford entra dos, uno o ninguno. En Berkeley, uno o dos. En UCLA, uno o dos. En Harvard, estás hablando ahí de cuatro o cinco porque son clases de mil alumnos. Cuando digo clases, son cuánta gente hay al año que luego los dividen en clases de 60. Cuando UCLA y Stanford, por ejemplo, son 300 alumnos cada año. Claro, de 300 caben dos españoles. De mil que son en Harvard, caben cinco. En MIT suelen entrar diez, once. En Wharton, cinco. En Kellogg, cuatro o cinco. Y al final lo que estás diciendo es, en españoles que hay estudiando en Estados Unidos ahora mismo un posgrado de business, pues son en total unos 40 o 50 que son los que terminan trabajando en consultoría estratégica, en algunos ONGs y antes en banca de inversión. Ahora la banca de inversión como ha desaparecido después de todo el tema Lehman Brothers, no sé qué se van a dedicar a hacer. Harán banca, algún tipo de banca. Y bueno, yo hice ese proceso y tuve la suerte de que me dieron la beca, me aceptaron en la UCLA y me pasé dos años fantásticos. Entre el primer verano y el segundo me vine a España, entre otras cosas, porque mi novia si no me mataba, si no nos casábamos. Y tuve la suerte que ella consiguió la misma beca y se fue a estudiar Historia del Arte allí. Que otra de las cosas que yo recomiendo es si os vais por ahí fuera y tenéis una media naranja, llevárosla, porque te lo pasas muy, 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 muy bien. Y si encima alguno estés tan zumbado como yo de iros casados, pues la familia política a 10.000 kilómetros es cojonudo. Con lo que yo quiero a mi suegra. Más cosas. El proceso hasta que entras es largo. Una vez que entras es muy intenso, muy divertido, trabajas mucho. Quien nos cuente que un MBA en Estados Unidos es facilón, no es que en España vamos muy bien preparados, te lo sacas con la gorra y tal. Bueno, es cierto que sacamos buenas notas los españoles porque normalmente llevas una buena preparación, pero tiene bastante trabajo. Eso sí, es muy intenso, muy divertido y no os va a apetecer volveros. Y yo creo que al final os animaréis un 10% y os terminaréis yendo un 5% y os acordaréis de lo que estoy diciendo ahora. Voy ya por mi primer año, ya ha pasado el Ecuador, voy a hacer el segundo año, no me quiero volver a España e intentaréis quedaros trabajando allí. Sobre todo si estáis en California, en Nueva York no lo sé. Bueno, fuera de bromas. Y bueno, y por contaros qué cosas hice yo a la vuelta, yo tuve la suerte que Banco Santander me contrató allí, en California. Muchos de los bancos y las consultoras españolas van por todas las universidades contratando gente. Y a mí me trajeron aquí con la suerte de que no solo me contrataron sino que me ofrecieron un container con lo cual me traje el coche, los muebles míos de mis amigos, de los amigos de mis amigos, los libros, etc. Y nada, y estuve dos años en banca aquí. Luego estuve trabajando en una empresa capital riesgo que montamos una empresa que algunos conoceréis que se llama Marcos Santander con lo cual a mí me toca venir aquí a Albacete y me acuerdo que nos metíamos unas comidas que las vueltas a Madrid eran realmente complicadas. Pero también yo tengo recuerdos de infancia de... Yo he pasado veranos en Tobarra por razones que no vienen al caso y le tengo mucho cariño a la zona así que cuando Bernardo me comentó que viniera para acá le dije que encantado. Y ahora llevo nueve años en una empresa de sistemas de información que se llama Amadeus que bueno, que seica es toda la política que va por detrás de las agencias de viaje del Iberia.com tengo que deciros que los culpables de que los billetes os salgan caros es Amadeus que te pone los algoritmos matemáticos que hay por detrás para que cada vez que hay mucha gente comprando un Madrid-Amsterdam te sube el precio. Entonces son algoritmos matemáticos que los hace mi empresa os pido disculpas pero vamos a mí también me salen caros los billetes. Y eso es un poquito lo que quería comentaros para resumir un poquito lo que estamos hablando yo os animo al tema del asociacionismo que vayáis desarrollando vuestro network yo hay veces que hablo sobre temas de networking en pues tanto en el Instituto de Empresa como en CUNEF y lo cuento entre tres y cuatro horas y media porque hay mucho de lo que voy a hablar y os animo mucho a leer sobre el tema os animo pues un poco a lo que estaba comentando Bernardo si alguno se ha escapado que rellene el papelito por favor porque horas de voluntariado lo podéis dar todos dinero cada uno tiene su historia pero yo os animo de verdad a que devolváis a la sociedad parte de lo que habéis recibido y que si os ponéis a pensarlo seguramente la mayoría de los que estamos aquí hemos tenido mucha suerte hemos sido beneficiados pues bueno por por todos los estamentos económicos y políticos sobre el tema del estudio pues animaros sea aquí o sea fuera yo os animo más fuera para irse fuera cuesta pasta ¿sí? y os animo a que pidáis un préstamo a un banco porque se devuelve y si no hay un montón de becas lo de las becas es una cuestión de prepararlo con tiempo y hacerlo muy bien y tener un informe muy bien preparado y lanzarlo ¿vale? luego si alguno tenéis algún tipo de pregunta sobre el tema sin ser yo un especialista porque no memorizo que es lo que pide la Ramón Areces ni la Caixa ni tal podemos hablar luego ya en el siguiente café ¿vale? pero fijaos que os he comentado nueve tipos de becas para irse a Estados Unidos algunas como la Caixa están dando entre 120 y 200 becas al año pues claro te pones a multiplicar hay muchas opciones y lo peor que y de hecho yo cuando pedí la beca aquella para irme a Harvard en verano es que no la pedía nadie y entonces lo pedí y en unos días me dijeron que sí pues hay que intentarlo y entonces ahora pasaríamos al área del emprendimiento como Bernardo ha dicho que no hay preguntas y respuestas casi mejor me pilléis luego en el café y ya hablamos de alguna cosita más bueno yo os voy a aquí lo que he hecho ha sido yo normalmente doy clases de gestión emprendedora o de emprendimiento en el Instituto de Empresa o en CUNEF y finalmente pues termino hablando entre 10 y 20 sesiones de hora y media y esto lo he comprimido en los 40 minutos que creo que me quedan ¿vale? entonces más bien os voy a dar unas pinceladas ¿qué ocurre? y aquí os voy a pedir ahora que levantéis la mano aquellos que sois emprendedores aquellos que habéis pensado en algún momento montar una empresa aquellos que tienen un familiar que tiene una empresa y por último aquellos que no tenéis nada que ver con el emprendimiento pero tenéis curiosidad ¿podéis levantar la mano aquellos que tenéis vuestra propia empresa o sois emprendedores y eso incluye ONGs y similares? bueno pues ahí estamos hablando ya como de un 10 o un 20% ¿podéis levantar la mano aquellos que lo estáis pensando o que tenéis interés o que os gustaría? bueno ahí estamos hablando de otro 30% ¿podéis levantar la mano aquellos que tenéis algún familiar que es empresario y que a lo mejor podéis terminar tomándolo como modelo de rol? ¿empresa familiar? hay menos esperaba yo que hubiera más pero vamos sigue habiendo un porcentaje y aquellos que no tenéis nada que ver con el emprendimiento y que a lo mejor incluso podéis estar diciendo de qué nos está hablando este caballero seguro que hay bastantes pero no levantéis la mano bueno entonces mi idea hoy es os voy a os voy a soltar tres o cuatro ideas y simplemente con que os quedéis con una serie de imágenes ¿no? bueno pues la primera en la frente es decir lleva muchísimo trabajo el crear vuestra propia empresa y y hablaremos de de cómo sacar la primera idea para lanzar el tema y bueno y os pongo una foto muy chorra en la cual ves gente que por hacer las hacer las cosas sin la suficiente preparación pues escriben mal una señal de tráfico esta no se ve porque por la luz que tenemos es complicada pero vamos es una chica que está de barro hasta aquí y la idea que os quiero dar es que cuando os montéis vuestra propia empresa vais a estar de barro hasta aquí y con que de todo lo cual quiero decir que os tenéis que meter 100% a montar la empresa no vale lo de estar haciendo esto haciendo lo otro y de paso monto mi empresilla lo más normal el ratio de mortandad de esas aventuras es altísimo si te pones a montar tu propia empresa o en eje o similar te tienes que dedicar a eso y lo mismo va para todo el equipo no vale que seáis cuatro en el equipo y uno esté a tiempo completo y los otros se estén echando raticos que es como dicen en la tierra de mis padres que es Murcia esto es una chispica de tiempo no funciona o te pones o no te pones entonces este es un poquito los cuatro puntos que quería que quería hablar uno puede tener siempre la discusión de por qué uno está en esta sala y por qué y cuál es el mejor momento para montar tu bueno perdón todo el contenido está en inglés pero esto es aposta y esto es aposta porque aquel que quiera montar una empresa solo para Albacete está muy bien si quiere cambiar de tipo de vida y dice bueno yo quiero una cosita para andar por aquí y no quiero mucho lío quien lo piense a nivel de Castilla-La Mancha está bien pero quien quiera montar una empresa a nivel importante tiene que estar pensando a nivel internacional y a nivel internacional la lengua franca es el inglés y no guste o no no guste lo que vas a tener que estar es negociando con proveedores en inglés y te vas a estar teniendo que mover un negocio internacional y vais a tener que tener gente del equipo que se dedique a los temas de exportación aquellos que os forméis en temas de exportación tenéis vuestro futuro asegurado si este país empezamos a pensar un poquito de una forma más seria y todo está en inglés como decía en la presentación ¿cuál es el mejor momento para crear tu compañía? pues yo creo que te lo tiene que pedir el cuerpo y tienes que tener la idea ¿vale? y nunca vais a estar 100% seguros justo antes estábamos hablando con gente de FEDA de cuál es el momento ideal pues yo lo que digo siempre es esto o lo que yo más conozco es a nivel académico cuando la gente está haciendo un programa de posgrado muchos al terminar en vez de meterse en una multinacional lo que hacen es montar su propia empresa y varios emprendedores que conocemos tenemos amigos en común que lo que dicen que hay que estar un poco loco para montar tu propia empresa cuando eres joven y no tienes ni pañales ni hipoteca ni historias de estas es un buen momento porque te puedes arriesgar y te la puedes pegar y no pasa nada ¿eh? eso sí como decía Bernardo vuestros padres van a decir con lo bien que tú estarías de funcionario hijo mío o una cosa peor el tío que monta la empresa se la pega y te dicen te lo dije que tú estarías mucho mejor en el banco de España o habiéndote hecho una oposición iba a decir de corredor de comercio no vamos de inspector de hacienda bueno el momento os va a salir del alma sea cuando con un grupo con el cual estáis haciendo un programa de posgrado conocéis a la gente os fiáis y de los cinco yo con estos tres tíos voy a porque me puedo fiar de ellos o manteniendo el contacto con cualquiera de las tribus de gente del instituto de la universidad del programa de posgrado etcétera de repente tengáis una idea lo compartís con dos o tres de esas personas y dos te dicen pues me subo al carro y otro te dirá pues mira no yo prefiero seguir trabajando en la empresa en la cual llevo tres o cuatro años que me pagan un buen sueldo y y utilizo el la frase que es un amigo nuevo este es un caso de un emprendedor de éxito es un tío que se fue a hacer un doctorado a Stanford con la beca la caixa y con tres compañeros suyos indios desarrollaron un algoritmo de compresión de vídeo y a mitad del doctorado yo no animo a hacerlo pero a mitad del doctorado lo dejaron y montaron una empresa y tenían como cliente a Microsoft y Microsoft les compraba y les compraba y estos iban desarrollando patentes estos son informáticos todos y y Microsoft de repente les dijo pues lo voy a comprar claro el el estilo naif de la gente joven que ha montado su propia empresa dice tú no tienes dinero para comprarme Microsoft les dijo joder que si tengo dinero te diré yo si te voy a comprar o no y les compraron y y es el Windows Media eso que haces pop y te sale un vídeo en Windows eso lo ha hecho un español que se llama David del Val con otros tres indios que que estudiaron con él en en Stanford y y además él cuenta muchas veces estos emprendedores terminan haciendo otra empresa y otra y otra y él de hecho montó una incubadora y él bueno estaba haciendo temas de investigación pero ellos tenían otra otra buena costumbre que tienen los norteamericanos es que siguen el networking y se juntan y hacen una fiesta de despedida y se juntan todos los años los antiguos compañeros de Big Stream que era como se llama la compañía y porque podéis pensar yo monto mi empresa y mis capacidades como emprendedor si no va bien no sirven de nada mentira los headhunters las compañías lo valoran pues dicen este tío tía es autónomo se ha atrevido no necesita un equipo de 40 analistas se pone y monta una división de mi compañía él o ella sola ¿vale? entonces sobre las capacidades del emprendedor ¿qué ocurría? que el día de la despedida de la empresa os podéis imaginar que Microsoft contrató a los ingenieros a los programadores a todos aquellos que habían desarrollado las patentes que era lo que quería Microsoft de esta compañía ¿no? ¿y a quién despidió? al de finanzas al de marketing al de no sé porque ya Microsoft tiene mucha gente de ese tipo y el de finanzas pues bueno allí se están tomando una copita y tal decía ¿y dónde vas tú? porque estamos hablando de Silicon Valley California que es un entorno un poquito especial decía pues mira me voy a una empresa pequeñita de director financiero que es una empresa que hace algo de subastas creo que se llama eBay este tío que le despedían de su propia empresa porque se la compraban se fue de director financiero de eBay que la sacó a bolsa al año siguiente y en la siguiente reunión de copas por esto se reúnen todos los años en California la broma que decían era yo no sé si lo sabéis en Estados Unidos es bastante normal hablar de dinero o de ¿y tú cuánto ganas? tanto ah pues yo 120.000 y se quedan tan anchos en España como que nos da mucha más vergüenza la gente lo esconde todo pero bueno allí se preguntaban cuál era su net worth net worth al final es lo que tienes en tu cuenta al banco pues este tío el que se había ido a eBay la broma que decía es mira yo ahora mismo debo estar valorado me invento el número pero no me lo sé en 40.000 millones de dólares y decía no 42.000 no 44.000 ¿por qué? porque estaban las acciones de eBay subiendo pero vamos una verdadera locura y fíjate un tío que había montado una empresa que cuando la compran y hace dinero hace dinerito de vender la empresa esto era justo antes del boom de internet con lo cual no la vendieron tan bien pero vamos la vendieron aún me da mucha envidia David del Val y el dinero que se metió en el bolsillo como este tío luego por haber estado montando una empresa le contratan en otra empresa que está en crecimiento y como hace curiosamente muchísimo más dinero con la segunda con la primera y estoy seguro que de eBay en su momento ya le despidieron y estará montando otra cosa otra de las razones por las que yo hablo mucho de emprendimiento es ¿cuándo vas a montar tu propia compañía? pues yo puedo hacer así y sin equivocarme digo vosotros estaréis sacando la carrera o habréis acabado estáis trabajando estáis en tal compañía y a ti a ti a ti y a ti en cuatro años te van a despedir seguro y mis alumnos me dicen pero será cabrón ¿cómo me dice esto? digo pues sí te van a despedir y cuando te despidan a lo mejor tienes la suerte que te recolocas pero a lo mejor es el momento para aquella idea que tú tenías en mente montar tu propia empresa o si has estado trabajando en consultoría o incluso si eres abogado montas tu propio despacho de abogados tu propio despacho de consultoría y para ello tienes que hacer un plan de negocio con lo cual más vale que desarrolles todas las capacidades previas para que cuando te haga falta puedas montar tu plan de negocio y llevarlo a cabo bueno esto es lo que comentaba antes si vais a meteros en esto tenéis que creer en ello porque os van a lo que comentaba antes lo dijo mío lo bien que tú estás trabajando en el ayuntamiento de Albacete o en la comunidad autónoma etcétera bueno pues con todo mi respeto mi madre era funcionaria y mi mujer es funcionaria pero vamos yo animaría que la gente si tenéis una idea realmente peleéis por ella y luchéis ¿cómo vamos de tiempo? mal ¿qué son? ¿20? ¿25 minutos? bueno en la segunda parte quiero comentaros el análisis previo a cuando montas una compañía y yo si acaso no sé si por en la página web lo que sí que pondré son los nombres de los artículos de Harvard en los cuales están basados que se pueden comprar online y yo recomiendo la lectura porque yo estoy haciendo el resumen del resumen del resumen y lo mejor es coger estas lecturas de Harvard que son 10, 15, 20 páginas que aquellos que habéis estudiado en una escuela de negocio conocéis perfectamente estos papers y son muy recomendables su lectura ¿no? suelto varios puntos ¿vale? el primero de ellos es identificar la naturaleza de la oportunidad vamos a ver estamos hablando de algo que va a durar un tiempo pequeñito o un tiempo largo no sé si la gente Martín Barsavsky antes de montar Yastel y ahora montar FON montó una compañía en Estados Unidos que se llamaba Viatel que hacía un callback que era que cuando el minuto y eso no lo habéis visto vosotros pero si lo he visto yo de España a Estados Unidos costaba 300 pelas es decir 2 euros el minuto costaba 2 euros es lo que hacía era un callback que era que enrutaba la llamada para que fuera de modo inverso desde una compañía telefónica mucho más barata ¿qué ocurre? que eso lo que tiene es un margen los incumbentes pues AT&T telefónica etcétera se enteran de que existe un tío haciendo esa pirula y van bajando los precios y él sigue bajando y eso al final es una compañía que dura tanto lo que dure la oportunidad con lo cual hay compañías que duran 1, 2 o 3 años y tienes que tener en cuenta esa oportunidad hay gente por ejemplo Vueling está montada por un español que se llama Carlos Muñoz que es clase Harvard del año 98 con un tipo Lázaro Ross Carlos Muñoz es de Murcia y su familia se dedica a temas de la agricultura y de enlatado y otra serie de temas y ha montado una línea aérea ¿cuál era el pensamiento de Vueling? tú creas una compañía que tiene una buena marca que crea que gana una cuota mercado y te dura X años pero ¿qué es lo que vas buscando? que te compre Lufthansa Air France o Iberia clarísimamente Iberia con perdón es el que se acojonó más rápido y compró pues dice o compro Vueling o ese cuota de mercado del 5 del 10% que tiene Vueling se lo va a quedar un competidor mío lo que quiero decir es que siempre existe el típico discurso de no tú tienes que montar tu compañía para dejársela a tus hijos y a tus nietos y a los nietos de tus nietos bueno pues yo no estoy de acuerdo eso está muy bien y yo respeto mucho las compañías de tipo familiar pero también muchos sois conscientes que la primera generación el que monta la empresa la monta y se la curra la primera generación le va muy bien y la segunda a lo mejor se está esnifando todo lo que haya blanco alrededor de la compañía y entonces se la funde y es bastante normal que haya emprendedores que montan su empresa para venderla y montan otra y montan otra y montan otra ¿vale? entonces bueno que tendréis que ver temas como el retorno de vuestra inversión si vais a poder expandirla y hasta qué niveles si hay barreras de entrada etcétera bueno una serie de temas que ahora mismo no tenemos tiempo muy importante ¿qué recursos os hace falta para montarla? y no estamos hablando solo de dinero es decir ¿conozco yo el sector lo suficiente como para meterme? y si uno trabaja en temas de zapatos otro de quesos y otro en un tema de de leche de soja no montéis una autopista o no montéis una telco porque la vais a pegar y más vale que sepáis del sector del que estamos hablando tenéis que identificar las capacidades que tenéis interna y cuáles son externas a lo mejor lo que tenéis es un equipo de tres o cuatro personas muy buenas pero es que a lo mejor tenéis que contratar como director general alguien con canas que ya lo haya hecho porque vosotros a lo mejor conocéis el producto conocéis el desarrollo mercado sabéis como podéis expandiros primero en Albacete luego Castilla-La Mancha luego España luego el extranjero pero no habéis llevado una cuenta de pérdidas y ganancias nunca y a lo mejor hay que tener la humildad suficiente para decir mira nosotros vamos a tener el 80% del accionariado pero vamos a contratar a alguien senior que tenga el 20% del accionariado bueno el desarrollo de un plan de acción es muy importante que marquéis hitos a lo largo del tiempo de qué es lo que se tiene que ir cumpliendo y bueno al final tenéis que formalizar la compañía pues y esto es muy difícil porque cuando yo doy clases y doy clases a grupos internacionales el montar una compañía en España es muy diferente cuando tienes que montar la filial en Portugal o tienes que montar la filial en Francia y al final las tienes que apoyar en gente local ¿no? hay una parte muy importante que es la de controlar la aventura es decir la compañía y como o guste o no os va a hacer falta tener un financiero que esté como la boca esa controlando absolutamente la pela porque en todas las compañías ocurren cosas raras y ¿en qué momento vais a hacer el beneficio? es decir ¿cuándo esto va a echar a volar? ¿cuánto tiempo me quiero quedar? ¿voy a llegar a que me compre alguien o voy a salir a bolsa? y aquí me voy a meter un poquito con España en España es que está feo ser rico pero pero es que no pasa nada por generar riqueza para el país y generar puestos de trabajo y el empresario parece que es malévolo cuando el empresario lo que está es creando un montón de puestos de trabajo el noventa y tantos por ciento de los puestos de trabajo lo crean las pymes en España no las grandes multinacionales ¿vale? y no pasa nada porque te vaya muy bien y ojalá vendáis la compañía y os forréis ese día pues como estará por ahí mi correo electrónico me mandáis un correito y me invitaréis a unas cañas que me dará mucha alegría ¿vale? y me ha ocurrido con alumnos míos yo he invertido en varias empresas de alumnos míos yo he llegado a montar un fondo capital riesgo que no funcionó porque era en la época del estallido y la burbuja de internet pero vamos mi función emprendedora ha venido más de inversor he ido invirtiendo en empresitas de ex alumnos míos del Instituto Empresa y de CUNEF y a algunos les ha ido muy bien me dice alguno hombre si te hubiera ido tan bien estarías viviendo en Barbados en Bahamas etcétera y digo bueno pues a lo mejor es que a mí me gusta mucho no me ha ido tan bien como para irme para allá pero vamos no me puedo quejar al final en el análisis previo a montar la compañía hay un montón de preguntas y es muy difícil tener las respuestas de todo pero es peor no hacerte todas las preguntas y de hecho si hacéis Google hay por ahí un artículo que es algo así como las 300 preguntas que se tiene que hacer un emprendedor y está muy bien porque te pones a verlas y dices pues no sé 234 de las 300 pero más vale que seas consciente que no lo sabes a completamente no evaluar todos los riesgos en los que estás incurriendo vale no tienes que tener todas las respuestas como digo pero sí más pronto más tarde vas a tener que responderlas la delegación es muy difícil delegar haceros a la idea que al final el ojo del amo engorda al caballo y hay muy pocos casos en los cuales alguien monta la empresa y al año se retira y deja que la cosa crezca sola normalmente tienes que estar encima de ella y y hay este David del Valle del cual estaba hablando antes y además creo que hay algunos vídeos suyos en YouTube que podéis echar un vistazo este lo que comenta es que hay que evitar lo que llaman en inglés el analysis paralysis es muy típico cuando alguien va a montar una empresa que se dedica a pensar 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 y no actúa y es mucho mejor de vez en cuando ir dando pasos ir actuando equivocarte aprender de lo que has hecho hacer posible que no pierdas demasiado dinero por el camino para aguantar el tirón pero evitar el tirarte dos o tres años analizando qué tipo de compañía quieres montar y resulta que para cuando la quieres montar ya se te ha adelantado otro ¿vale? yo había hecho una trampa que es tener por si se me acaba el tiempo despedidas a mitad de camino como me queda un poquito de tiempo esto yo ponía el thanks a lot como ya he acabado pero no he acabado ¿vale? Kawasaki este es un tipo que yo recomiendo que hagáis Google ¿eh? y busquéis a ver a ver cómo podemos hacerlo sí creo que lo tengo aquí es este tipo a ver si lo encuentro no 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 aquí lo tengo este de verdad este estudio Nucla pero no estoy haciendo publicidad de mi escuela porque este es del año 76 es un japonés norteamericano que es un tipo excelente fue evangelista de Macintosh es decir lo anterior en Apple al Mac y hay un montón de vídeos suyos colgados en internet Guy a lo mejor no os acordáis pero Kawasaki si eso se olvida haceroslo mirar ¿vale? vamos a ver si suerte y funciona no lo voy a poner simplemente es para que os suene y hagáis la búsqueda y este por ejemplo es un vídeo de unos 30 minutos que va contando qué debe hacer un emprendedor y qué no debe hacer y es divertidísimo más utiliza Dilbert que es una de las cosas absolutamente obligatoria en el mundo del negocio no sé si habéis leído los animados de Dilbert pero son fantásticos ¿vale? entonces quería simplemente que os sonara este Guy Kawasaki lo buscáis en YouTube entonces por ejemplo él va dando ejemplos tienes que pensar de una forma diferente polarizar el interés de la gente y estos son 30 minutos de vídeo que son muy interesantes que yo se los pongo a mis alumnos y evidentemente alguien como Guy Kawasaki es mucho más listo y habla mucho mejor que yo perdonad ¿quién me ha ido? aquí entonces hay un artículo de Harvard de Guy Kawasaki que son las 10 mentiras del emprendedor que hace que el inversor se enfade muchísimo ¿vale? pero yo os lo comento porque el día que montéis vuestra empresa y habléis con alguien para que os dé una subvención ojito con las subvenciones quien monte una empresa pensando en una subvención que no la monte las empresas las montas con tu dinero con el friends and family que es amigos y familia pues a la tía Romualda la engañas para que te arree 10.000 euros al tío Fernando que anda un poco despistado te arree otros 50.000 tus hermanos no sé qué tú lo levantas al banco le engañas te da un préstamo y montas la empresa y si te da una subvención como dicen los catalanes a más a más pero no montáis una empresa va a ser subvenciones entonces las 10 mentiras de los emprendedores nuestras proyecciones son conservadoras ¿no? es decir todo lo que hemos hecho en ese análisis del plan de negocio con esa hoja de Excel también hecha es muy conservadora bueno pues por definición el emprendedor es optimista y os aviso que cualquiera esto yo se lo cuento a mis alumnos que están montando empresas y están pidiendo financiación para montar la empresa yo les digo oye cualquiera de los inversores que va a mirar tu plan de negocio va a deflactar va a dividir los ingresos por un porcentaje y eso es lo que va a tener en cuenta respuesta a mis alumnos lo multiplico por dos porque así cuando yo lo dividan por dos pues queda el número que yo quería digo hombre tampoco son tontos más bien lo que tienes que hacer es un plan de negocio muy bien pensado que deje muy claro cuáles son las bases de cálculo para que cuando te echen oye ¿por qué vas a conseguir el 5% de la cuota de mercado de Castilla-La Mancha de lácteos? y tú tienes que decir porque tengo un acuerdo de distribución con tal y tal he tenido estas reuniones y tengo estos contratos ya preestablecidos con lo cual ese 10% lo puedo conseguir incluso en el primer año pero lo he puesto en el segundo año porque soy conservador lo quiero decir estas frases que ahora las contaré y os harán gracia las vais a decir porque las dice todo el mundo y porque las he dicho yo ¿vale? pero que los inversores las conocen la segunda una empresa de consultoría reputada McKinsey Boston Consulting Group Bain & Company Booz Allen o en su momento pues los Junkie Group Júpiter y tal predice pues eso que nuestro mercado va a crear estos porcentajes bestiales pues bueno las compañías consultoras también se equivocan con lo cual mi consejo utiliza varias fuentes de información contrastables para decir según este y según este y según este hemos hecho la media y esto es el porcentaje de crecimiento de tal producto la siguiente una gran empresa el corte inglés está a punto a punto a puntigo a puntigo de firmar con nosotros y entonces vamos a tener la distribución en todos los centros del corte inglés ¿qué te dice el inversor? vete a casa y cuando lo tengas firmado me lo traes porque no me lo creo porque por definición el inversor además cuando hablan de capital riesgo capital riesgo es mucho capital y poco riesgo son bastante conservadores la siguiente mira los empleados más importantes el financiero y el de marketing están tanto lo mismo que antes a puntigo a puntigo de apuntarse al carro están ahora trabajando en otras empresas pero que en cuanto consigamos la financiación suben al carro y vamos a tener ya la empresa completa el inversor bueno pues cuando se arriesguen ellos dejen su trabajo y se incorporen a tu equipo entonces me llamas y yo os entrevisto al equipo de cuatro conjuntamente pero mientras no estéis los cuatro arriesgándose yo no me voy a arriesgar lo estoy poniendo un poquito negro pero es mucho mejor que lo oigáis yo perdón que lo oigáis aquí lo oigáis de mí a que os ocurra en la vida real decir joder pues yo pensaba que comprometiendo que estos tres que están trabajando en Banco Santander en Madrid en un sitio estupendo y se vuelven a Albacete para montar la empresa les debería valer te van a decir no cuando se hayan vuelto os juntáis los cuatro aquí conmigo y me lo contáis no me lo cuentes tú solo tenemos la ventaja del primero que entra en el mercado cuidadín cuando tú eres el primero o sobre todo cuando tú eres el único que hace algo en el mundo o todos son muy tontos o tú eres muy listo y qué puede ocurrir que haya alguien que lo esté preparando y esté calladito y a punto de sacarlo con lo cual está muy atento a todo lo que hay y si eres el único que va a hacer algo más bien que lo hayas estudiado muy bien porque es que a lo mejor te vas a meter un trastazo entonces esto que en inglés se llama el first mover advantage pues suena muy bien pero que hay que manejarlo con cuidado esto explicado por Gaika Wasaki en un vídeo es mucho más interesante como lo cuento yo por lo cual yo siempre animo a que vayáis a las fuentes ¿vale? la siguiente varios inversores están interesados en invertir en mi firma entonces te tiras el farol ¿no? y te pones a más en plan chuleta como cuidadín o te das prisa en invertir o te quedas fuera bueno pues ¿qué ocurre? que muchos de estos inversores han estudiado todos en las mismas escuelas de negocio y se conocen todos y aunque tú hayas firmado con ellos bueno se me ha olvidado decir por mucho que me meta con los abogados tenéis que tener un buen abogado a vuestro lado siempre para firmar por ejemplo acuerdos de confidencialidad que los acuerdos de confidencialidad valen lo que valen pero hay que tenerlos firmados ¿qué ocurre? que los inversores por mucho que hayan firmado el acuerdo de confidencialidad van a llamar según sales por la puerta dice oye ¿te ha venido a ver este capullo? a ti también te ha dicho que está hablando contigo y van a hablar entre ellos y van a decir ¿qué te parece el plan de negocio? bien, tal ¿invertimos conjuntamente? sí, no no me convence a mí tampoco etcétera es decir cuidadín con tirarte faroles de que hay muchísima gente interesada porque los inversores hablan entre ellos ¿vale? y estoy tomando el rol muy del emprendedor como veis en todo lo que estoy hablando aunque yo he sido business angel yo he invertido en empresas y he trabajado en capital riesgo pero yo el gorro que me pongo hoy es el del emprendedor esa es otra frase muy chuleta es decir mira nuestro negocio es pequeñito y como es un tema tan de nicho no me preocupa que las grandes compañías se metan en mi negocio y son demasiado lentas cuidadín porque luego Carlos Ribadulla y no sé si Carlos hablarán de otros casos de tecnología en los cuales pues si tienes suerte llega a Microsoft o una de esas y te compra pero a lo mejor dice no, no lo desarrollo por mi cuenta y cuando uno de estos grandes se mueve y te pega un golpe te machaca con lo cual no hay que no hay que pensar que Telefónica va muy despacio o pensad cualquiera de los sectores que queráis que los competidores grandes van muy lentos bueno, van muy lentos hasta que se despiertan esta es antigua y esta no la conocéis vosotros pero vamos hubo un momento en que explotó la burbuja igual que ahora ha explotado la burbuja inmobiliaria en su momento explotó la burbuja de internet entonces la gente decía estamos encantados de que haya explotado la burbuja de internet porque han muerto muchas compañías malas y quedamos solo los buenos hay que pensar que el inversor que te está escuchando a lo mejor se ha pillado los dedos o se ha quemado la punta de los dedos porque ha invertido en esas compañías que han quebrado con lo cual hay que tener en cuenta las sensibilidades de aquel que te está escuchando ¿vale? nuestra propiedad intelectual nuestras patentes hace que nuestro modelo sea defendible a nivel internacional pues mira el otro día veníamos hablando de temas de propiedad intelectual pues la propiedad intelectual hay que registrarla en España en Europa seguramente en Estados Unidos y en Asia para que no te copien y eso cuesta una pasta y aún así las ideas son muy buenas pero lo que diferencia normalmente lo que dicen todos los inversores ellos no invierten en ideas invierten en equipos el equipo es el que hace que la idea se pueda llevar a cabo y luego cuidadito con las hojas de cálculo creo que me quedan cinco minutos cuidadito con las hojas de cálculo ¿no? porque uno se pone una hoja de cálculo y empiezas a hacer proyecciones y dices con que yo le venda Coca-Cola solo al 1% de China me forro pues verde con asas ¿no? esto el negocio está clarísimo lo que hay que ver por debajo ¿qué cuesta vender Coca-Cola a un 1% de los chinos? ¿eh? y cuáles las complicaciones de la implementación ¿vale? bueno esto es un resumen de todo un paper que hay escrito por este por Kawasaki y yo más bien lo que os quiero animaros es a que aparte de ver las versiones españolas bueno en algún momento me decían que eran andaluzas de las compañías de internet el que intentéis formaros lo más posible en todo tipo de áreas sea de marketing de finanzas de emprendimiento etcétera antes de lanzar vuestra propia compañía ¿vale? y simplemente ya esta parte me la voy a saltar porque no me da tiempo porque hablo de la parte del plan de negocio el bueno el intentar pensar toda la gente que va a participar en la compañía quién va a traer qué recursos cuáles son los que te van a hacer falta cuándo cómo vas a incentivar a la gente y lo que comentaba antes un poco de análisis acción análisis acción porque como te dije es análisis 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 nunca empiezas a andar bueno es que no lo tengo cerrado me falta el dinero pues no pues a lo mejor con poco dinero empezar a andar y contratar a gente a base de darle acciones porque no tienes suficiente dinero para pagarle un sueldo y a lo mejor el tío que se incorpora al carro que se sube al carro a montar la empresa sin que le paguen un sueldo fijo ese es el tío que os interesa el tío que lo que quiere es un sueldo y estar en una especie de funcionariado a lo mejor no es el tipo de empleado que queréis contratar ¿vale? bueno os iba a comentar una serie de casos de fallos en internet os iba a hablar un poquito sobre el plan de negocio en las escuelas de negocio se enseñan mucho son unos esquemas de estrategia como es los DAFO yo lo conozco más como el SWOT debilidades fortalezas oportunidades amenazas que no me salía pero yo como esto lo suelo dar en inglés o las 5 fuerzas de porter que tú coges este análisis en el cual ves cuáles son las barreras de entrada en el negocio que quieres montar tú y lo analizas bien cuál es la fuerza que tienen tus proveedores y cuánta puñeta te pueden hacer cuál es la fuerza que tiene tu cliente y cuánta puñeta te puede hacer cuál es el peligro de otros productos sustitutivos y la rivalidad dentro del negocio este análisis si lo haces bien es cuando te das cuenta si debes montar la empresa o no y esto lo podéis leer en libros por ahí o podéis asistir pues eso a los cursos de la FEDA por ejemplo o de cualquier escuela de negocios que os va a preparar para tener esa mentalidad ¿vale? y bueno sobre contenido del plan de negocio el plan de negocio al final es vuestra tarjeta de visita ¿eh? y tiene que tener un contenido pues que tiene que tener un desarrollo de la idea de cuál es la oportunidad de qué recursos de cuándo va a ser el equipo toda la parte financiera todos los riesgos que vas a a correr y cómo quieres minimizar esos riesgos y es un documento bastante extenso el de Vueling lo he visto yo y es así y es muy bueno y os aseguro que para montar una empresa en condiciones lleva mucho mucho trabajo por delante que eso que si lo queréis montar es una cosa más de andar por casa pues el plan de negocio será más pequeñito lo que yo os animo es a que intentéis ser ambiciosos y tiréis apuntéis la piedra bien lejos porque la piedra caerá porque como apuntéis a montar un negocio muy pequeñito la piedra os va a dar en el pie intentad siempre mirar un poquito más lejos hacer algo escalable hacer algo que lo podáis montar en Albacete luego pueda expandirlo a toda Castilla-La Mancha y enseguida a España y enseguida ver la posibilidad de tener financiación para montarlo en Portugal en Francia yo no tengo tan claro lo de la expansión a Latinoamérica que es la última tendencia de las empresas españolas creo que Europa es bastante más razonable que cruzar el charco pero bueno esa es una opinión mía y bueno os iba a comentar quién lee el plan de negocio el inversor inicialmente puede tardar unos 26 minutos en leer el plan de negocio y es muy duro una cosa que te puede llevar seis meses de trabajo ven muy rápido primero primero ¿quién me lo manda? ¿quién es este tío que me lo está mandando? ¿de parte de quién viene? y eso además funciona mucho en España el modelo negocio es del sector en el cual yo quiero invertir el país en el que quiero invertir la cantidad de dinero porque hay que tener que analizar muy bien cuando vayáis a ver gente es muy diferente pedir dinero no a caja de ahorros aunque una caja de ahorros ahora pedirle dinero es complicado pero bueno a un banco a un inversor de capital riesgo o a un business angel business angel definido como aquella persona senior que ha trabajado en algún sitio que le han indemnizado con un montón de dinero que tiene un pastizal y si hay que invertir 100.000 euricos aquí 100.000 euricos allá etcétera y es esa figura de business angel y luego si esos primeros 75 segundos la convenció sale el plan de negocio ¿vale? y luego decide si le quiere si le quiere recibir o no o si va a hablar de temas formales del plan de negocio este es un ejemplo de un plan de negocio resumido en una página de unos alumnos del Instituto Empresa y lo último digo ya una de las cosas que tienes que desarrollar y me consta que FEDA lo hace es desarrollar capacidad de negociación y eso es todo una estrategia y es todo un por mucho que creáis que sois buenos siempre podéis mejorar porque una negociación puede ser verdaderamente peligrosa y que estéis en el sitio no adecuado y verdaderamente dolorosa y yo os animo a que se hacen cursos absolutamente independientes o en escuelas de negocio de negociación y yo los tomaría y este por ejemplo es uno que hago yo que es un seminario de tres horas en los cuales mis alumnos hacen unos de emprendedores y otros de inversores les doy un plan de negocio a unos y unos a otros tienen que desarrollar una estrategia de negociación y tienen al final que definir pues ahí no lo podéis ver pero vamos lo que es estoy hablando de conceptos un poco técnicos de negociación cuál es tu base de partida un starting position cuál es tu walk away position el cual yo llego hasta aquí y este es mi rango de negociación puedo salir de aquí y puedo dar hasta aquí pero no me muevo de aquí como no lo tengas claro vas a meter la pata y luego las demás son un poco términos más legales de cuál es la valoración de la empresa pues dices yo necesito dinero para que la empresa crezca la valoro en un millón de euros vendo un 10% de la compañía con lo cual el inversor entra pagando 100.000 euros con esta serie de cláusulas legales para protegerte y os insisto llevad un buen abogado de vuestro lado ¿de acuerdo? y nada que con un poco de suerte con todo esto iréis como una moto y y eso es lo que os quería comentar yo un poco sobre emprendimiento insisto he resumido lo que normalmente doy en 10 o en 20 sesiones de hora y media en 40 minutos no sé lo dejamos aquí y pasamos al siguiente ponente que creo que es más un storytelling ¿no? pues subes Carlos muchas gracias los invito a estirarse 30 segundos mientras que montamos aquí la siguiente presentación pero no se me vayan del salón se estiran ahí 5 segundos ¿no? la cadera sí, sí, sí está acá un drama los invito se va a decir ¿ITA? la cadera ¿no? es la cadera ¿no? ¿no? las madera con la cadera ¿no? Gracias. 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 Y don Esteban Rodrigo, que es un reconocido ponente 2.0 a nivel nacional, que ya ha visitado Albacete en alguna ocasión, ha recomendado a los asistentes el libro negro del emprendedor. Y, bueno, queríamos pedirte también una valoración sobre este libro, el libro negro del emprendedor. Hombre, yo la verdad es que suelo traer, como decía antes, una bibliografía bastante extensa. No tengo ningún tipo de preferencia. Sí lo que animo es a ver muchas de las diferentes obras escritas para que cada uno se haga su propia idea. Pero no tengo una idea formada específica sobre esta. Gracias. Esto es lo que decían los amigos de Twitter. Gracias. 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 A la creatividad, a la innovación, es decir, propiedad industrial e intelectual, lo que los americanos llaman intelectual, lo que ya explicaremos que no es ni propiedad ni es intelectual, pero bueno, tiene por lo menos la aspiración de ser algo. Y ahí me fui especializando a nivel de doctorado y después tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, a Colombia, y mi abuela me dijo, ¿por qué te vas a Latinoamérica? Y yo, no, no, abuela, no es Colombia. Por cierto, creo que está por aquí una colombiana. No, no es Colombia, es Colombia en Nueva York. Y la segunda pregunta de mi abuela fue, ¿pero por qué te vas allí si tienen otras leyes? Eso es cierto, ahí me cogió, dije, ah, tiene razón abuelita. Pero lo que pasa es que mi abuelita no lo sabía todo. No lo sabía todo, no sabía que, ¿hay algún abogado en la sala? No, no es un chiste, ¿eh? No, no, ¿algún estudiante de derecho? Bien, bien, compañero. Keep the power. Pues, no, había un chiste muy bueno, había un chiste muy bueno haciendo la parodia de, ¿hay algún médico en la sala? Había un señor mayor que decía, ¿hay algún abogado en la sala? Porque quería hacer el testamento, ¿no? Este era el chiste. Entonces, lo que no sabía mi abuela, compañero, eso no lo sabía mi abuela, porque pobrecilla, pues, nació en un pueblo de Lérida, etcétera, etcétera, y no sabía que el derecho también es global. Y eso, aquí puedo introducir un poco mi experiencia en Colombia, ¿no? En efecto, ya no digo la economía económica, es que he hablado con ellos antes, o estudiantes de ingeniería, o de otras ramas técnicas o científicas, obviamente eso es universal. Pero incluso el derecho, aunque solo voy a hablar para ti, pero bueno, incluso el derecho está siendo global. Sobre todo el derecho de patentes, el derecho de autor, el derecho de marca, etcétera, etcétera. Porque, obviamente, la economía, el mundo, el comercio internacional, necesita estándares internacionales. Desde hace ya más de 50 años ya hay tratados internacionales que definen lo que es una patente aquí, en Senegal y en Lugo. Es idéntico. Lo mismo que una marca, el derecho de autor todavía más, ¿no? Entonces, Estados Unidos, para bien o para mal, Yankees go home o no, son realmente muy avanzados en temas de la protección a la propia industria intelectual, ¿no? Porque básicamente son los dueños, ahora los japoneses también, obviamente, y los chinos más allá, los chinos ya están siéndolo, ¿no? Son los dueños de qué? De Hollywood, de las grandes productoras musicales, de las grandes patentes de telecomunicaciones, de farmacia, también están los alemanes, ¿no? Y, entonces, allí tenían ya unos conocimientos, una doctrina académica, una jurisprudencia muy avanzada que yo pensé que me podría ser útil, porque sabiendo que las leyes son muy parecidas, dije, esta es la mía, voy a estudiar allí sus conceptos, sus ideas, que después vendré aquí y los aplicaré. Y es cierto, aquí tú le cuelas a un juez español, no os voy a aburrir, ¿no? Según la doctrina tal americana, hostia, y el juez español se queda así diciendo, ahora si no hago caso parezco yo un cateto, ¿no? Y quieras o no, tú se lo vas colando, ¿no? Y los tíos te lo iban aceptando bien, ¿no? Pero siguiendo con esta carrera meteórica de abogado, que estuve seis años en Clifford Chances, un despacho internacional, haciendo sobre todo temas de patentes, marcas, derechos de autor, tecnología, tenía un gusanillo que era el gusanillo de mi propia empresa, ¿no? Que es ECOFREGO. Y es una idea que ahora se empezaría a desarrollar, cuál es todo el desarrollo de la empresa, ¿no? Que actualmente fundé y mantengo como socio, pues tengo a mi hermano, también metimos a mi hermana, y fue pasando un poco, buscando dinero de donde podíamos, de bancos, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso voy a completar con mi experiencia personal la brillante y la muy bien resumida exposición de Juan Díaz Andreu, ¿no? Ahora también es cierto, antes de entrar en esto, y para animaros a todos los que tengáis intención de... Pues a mí, desde luego, Columbia me ayudó mucho en darme una nueva visión del mundo, darme una nueva visión de lo que es ser un emprendedor, darme una visión de un mundo, lo que comentaba Bernardo, Glocal, o sea, ¿sabéis lo que es Glocal? Lo ha comentado él, lo de global, ¿no? Y también lo que ha comentado Juan, está claro, yo... No voy a decir más alto, ¿no? No se puede decir más claro. Hay que viajar, chicos. O sea, vosotros vais a vivir un mundo absolutamente global. Si queréis iros a Barcelona, ¿eh? Porque queréis ir a ver a Iniesta y a ver a este gran equipo que se llama Barça, pues ir a Barcelona. Pero tenéis que viajar. Yo que soy de Lérida, que es más pequeño que esto, y he tenido... Tenía familiares en Barcelona o después porque pude a Estados Unidos. Lo tenéis que hacer, es sí o sí. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Es muy legítimo trabajar en la Diputación de Albacete, desde luego, ¿no? Pero, está claro que los que hay aquí, una sociedad no se puede mantener con funcionarios. Tiene su función y es absolutamente necesaria. Pero el 90% tenéis que hacer otras funciones, emprendeduría, etc. Eso está claro, ¿no? Y os toca a vosotros, ¿no? Porque habéis tenido ese primer paso que es venir aquí. Yo entiendo que tenéis cierto interés, ¿no? Y yo me alegra ver a gente joven que tiene esa iniciativa, ¿no? Entonces, eso es lo que decía Juan. Hay que viajar. Si queréis iros a China, iros a China. Pero el mundo no lo vamos a cambiar. Va a ser un mundo absolutamente global, donde habrá falta saber inglés, habrá falta tener otra visión del mundo. Cuando viajamos, tenemos otra visión del mundo. Conocemos otra visión de las cosas, cómo se hacen. Ahora me extendería mucho, pero el otro día leí un artículo interesantísimo. ¿Alguien se ha planteado alguna vez por qué Europa descubrió América y no América descubrió Europa? Hay muchas teorías sobre esto. ¿Alguien se lo ha preguntado? Obviamente porque tenían más tecnología. Pero ¿cómo se llegó a esa tecnología? ¿Por qué había esas carabelas? ¿Por qué había ese conocimiento que hizo que fuera Colón allí y no a Taulfo, a Cádiz? Justamente por el intercambio. Es una de las teorías más aceptadas. Había un intercambio desde hacía más de 500 años antes de descubrir América entre prácticamente desde Lisboa, prácticamente hasta China. Había todo un intercambio de conocimientos, de comercio, de tecnología que hizo que todo este bloque, vale que hay factores geográficos, climatológicos, pero que todo este bloque que forma desde Lisboa hasta China hubiera progresado más que no todo el bloque americano que era más vertical. En definitiva, si queremos progresar necesitamos intercambio, nuevas experiencias, nuevas ideas. Con esto ya es mi pequeña recomendación de tenéis que buscar esa otra visión del mundo, ¿no? Además también es importante estudiar aquí, allá o no sé qué, ¿no? Pero hay otro ejemplo que me gusta poner. Ahora más o menos sois bastante jóvenes, ¿no? Pero, como decía nuestro amigo Bernardo, os quedan unos 80 años de vida. Más o menos. Y dice, bueno, ¿y qué hago con toda esa vida? ¿Cómo la lleno toda esa vida, no? Desde luego, haciendo cosas interesantes y que os enriquezcan. Y es importante, no digo que, ya sé que vuestros padres os lo dicen cada día, ¿no? Pero bueno, disculpad si lo voy a repetir, ¿no? Pero, pequeñas cosas que hagáis ahora pueden modificar ese largo plazo. Es como tirar un misil a la Luna. Si os equivocáis en varios grados no va a llegar a la Luna, sino va a llegar a Marte. O va a tener una progresión diferente. Y, en ese sentido, yo pienso que, para el mundo global en el que ya estamos y al que, desde luego, vamos abocados, es importante que adquiráis esos conocimientos fuera, tal como ha explicado Juan, con becas, como si te tienes que empeñar, ¿eh? Como tengas que hacerlo, pero bueno, hay que hacerlo. Bien, vamos a ver qué es un emprendedor, según mi propia experiencia. Esto lo he cogido en internet y la verdad es que no me acaba de gustar. Pero bueno, son individuos que persiguen oportunidades más allá de los recursos que actualmente controlan. Y este era mi caso. Yo no tenía todos los recursos para empezar mi empresa. No los tenía. Aquí, tal como se anuncia, aquí empiezo a hablar de mi experiencia, de mi historia, o como diría nuestro amigo Frank Sinatra, my way. Este soy yo, aquí bailando con lodos, en el lodo, vaya. Segundo chiste malo de la tarde, ¿no? Y yo, al igual que Juan, aquí ya se me estoy poniendo... Aquí ya habéis descubierto que tengo entre 25 y 30 años porque hice la mili, ¿no? Eso ya os ha situado un poco cronológicamente. Y todo empezó en la mili fregando. Este soy, bueno, este no soy yo, iba a decir una barbaridad. Pero estaba fregando en la mili y me di cuenta, simplemente tuve, pues bueno, una idea... Esto es una guarrada, esto de fregar. Ahora diríais que no había fregado en mi puñetera vida, pero es mentira. No había fregado tan intensamente y con tanto cariño como en el ejército español. Entonces, me di cuenta que... Vamos a volver. Me di cuenta que fregar estaba muy bien, pero que era una guarrada. Porque al fin y al cabo, al cabo de pocos metros, estaba todo el agua hecho una balsa negra. ¿Lo habéis visto? Cuando freéis una balsa negra, ¿no? Ostras. Yo lo que hacía es que cuando llegaba mi litera cambiaba el agua. El que tenía menos suerte era el que estaba justamente antes. Este se comía todo a la suciedad, ¿no? Entonces, dije, está muy bien la fregona. Es un invento español de Rodex, Manuel Jalón, otro ingeniero aeronáutico y tengo el placer de conocerlo. Es una persona encantadora. Todavía está viva. Tiene 85 años. Y la verdad es que supuso un gran avance para la empresa española, para los hábitos de limpieza... Bueno, en fin. Se ha escrito muchísimo sobre la fregona. Ahí está Internet y las grandes bibliotecas, ¿no? Y aparte de que era una guarrada, era un gran gasto de agua. ¿Por qué? Pues, más o menos... Yo porque era limpio, ¿no? Pero no sé vosotros. Pero hay que cambiar el agua, ¿no? Para seguir fregando limpio, ¿no? Y claro, quieras o no, es importante... Voy a cambiar. Es importante... ¿Conocéis a este señor? Antes se lo decía a los... ¿Sabéis quién es este señor? Sally Martin, ¿no? Es conocido por sus chaquetas histriónicas, ¿no? Este es un ecoescéptico. Es una persona que no cree en el cambio climático o por lo menos dice que no se sabe qué va a pasar con el cambio climático y que no tiene una justificación hacer políticas, ¿eh? Políticas, digamos, de inversión, sostenibles, etcétera, porque son un gasto que no se sabe si va a compensar, ¿no? Pero bueno, ya hay elementos, ¿verdad?, que todos tenemos. Y nuestro producto, ahora os lo enseñaré, no os preocupéis, lo que queríamos era sacar un producto que fuera muy eficiente en cuanto a los recursos, el uso de agua y sobre todo que diera una gran eficacia, ¿eh? Que eso es ecofrego. Así dejáis... Esto es mi casa, ¿eh? Así dejáis vuestros suelos con ecofrego. Esto es una cuña publicitaria que os estoy colando, ¿eh? Para que mentalmente penséis, ecofrego. Ecofrego. Aquí os enseño un poco el funcionamiento interno, ¿eh? De el cubo de fregar 2.0. Es un cubo de última generación. Es lo que llamamos energías limpias más que renovables. Son energías limpias porque limpian, ¿no? Dos escurriores de comportamientos. Con eso conseguimos justamente ese efecto de separar las aguas, ¿no? Tuvimos una inspiración bíblica, mi hermano y yo, ¿no? Y dijimos, sepárense las aguas, ¿no? Que venga ecofrego, ¿no? Como un, nada, un nuevo producto. Ahora os lo enseñaré, no os preocupéis. Un producto justamente eso, ecoeficiente. Que ahorrase agua y que ahorra la mitad de agua y limpia los suelos mejor. Y también ahorra detergente, ¿no? Yo, la verdad, yo soy el modesto inventor. Pero yo hice dos garabatos mal hechos en una semana. Y después ya todo un proceso de ingeniería, ¿eh? Es cierto que el emprendedor necesita... Yo soy un poco tozudo, ¿eh? El emprendedor necesita asesorarse. Necesita saber cuándo necesitas ayuda. Qué profesionales te han de ayudar. Segundas opiniones, consultas, etcétera, ¿no? Esa es ya el logo corporativo y el producto insignia, ¿no? Después, ahora, no nos hemos quedado solo en este magnífico 2.0, ¿no? Y necesitamos, pues eso, crear un equipo, ¿no? Un equipo joven, ¿eh? Aquí veis a mi hermano Juan y mi hermana también, que nos echa una mano, ¿no? Y entre los tres, pues, con nuestros ahorros, con unos señores que se llaman Banco de Sabadell, que son encantadores, unos señores que se llaman Instituto de Crédito Oficial, muy amables, con esos señores hemos conseguido, pues, hacer este viaje, un viaje divertido. Ahí está la familia. Eso es un homenaje a Asia. Mi cuñada es asiática, ¿no? Se lo he puesto ahí. Y con esos pequeños ahorros y con esos créditos hemos conseguido, pues, empezar la empresa, ¿no? A mí cuando, también lo comentaba Juan, cuando alguien dice, es que no hay ayudas al emprendedor. Yo pienso, ¿y qué? O sea, no, no podemos fundar una empresa porque no nos presta X empresa o un fondo. No, no, no. Estaríamos buenos que el Estado tuviera que ayudarte a hacer empresa. Te puede hacer una ayuda puntual. A nosotros hay ayudas en las tasas de patentes. Bueno, perfecto. Las ayudas son buenas, ¿no? Pero lo que no puede ser es que el Estado, papá Estado, te ayude, ¿eh? Y si te equivocas, lo asume el Estado. No, lo has de ser tú el emprendedor. Otra cosa es que te hagan alguna ayudita, ¿no? Este es uno de los ingenieros que nos ayudó en el desarrollo y hemos ganado un premio muy importante en el área de diseño industrial, que son los premios Delta. No sé si los conocéis. Ese es, bueno, uno de los jóvenes trabajadores, ¿no? Sin contrato, faltaría más. Este es mi sobrinito, ¿eh? Y, bien, digamos, con este equipo hemos ido desarrollando, ¿no? Bueno, ahora toda la empresa no somos monoproducto, porque obviamente no te compran si solo tienes un producto, ¿no? Eso es un problema y una solución. Cuando fuimos al corte inglés y a Carrefour, ahora estamos en Carrefour y en Hipercor, el problema era, es que solo tenéis un producto. Hostia, ¿qué pensamos? Eso es un problema que lleva incluida la solución. Es decir, pues conseguiremos más productos que vamos a fabricar, ya sea con proveedores en España, tenemos varios en Barcelona, en Madrid o con chinos, etc. Y vamos a crear toda una gama de producto, porque si les gusta el producto principal, tú les metes como en una cuña, les metes detrás todos. Y claro, vas multiplicando el margen que tienes por X volumen, ¿no? Por tantos... La verdad es que ahora tenemos 15 productos, ahora vamos a sacar una gama de detergentes ecológicos de máxima calidad y con el sello de la Unión Europea, un tecnicismo, pero es un sello que garantiza que es disponible el producto, es uno de nuestros guías, uno de nuestros principios, ¿no? Y que es de máxima eficacia, que es otro de nuestros principios. Y ahora pues ya tenemos... Creo que se ha cortado... Ah, no. Ya tenemos un equipillo, una familia que ha ido creciendo de 15 productos, ¿no? Y ahora pues bueno, tenemos mucho trabajo todavía para ir desarrollando justamente eso, más productos y más clientes. Tenemos una reunión ahora pues con la gran distribución, con Eroski, que son muy duros porque... Este soy yo que lo toco, ¿eh? Perdonad. Tenemos una reunión con Eroski, estamos en varias cadenas, más que nada por el ámbito de Cataluña, Levante, Aragón, a nivel nacional en Carrefour y en Hipercor, y después el sector que es la jungla. ¿Hay alguno en el sector de las ferreterías? Bien, bien. Las ferreterías es un sector duro, ¿eh? Un sector de hierro, ¿eh? Y estamos allí y bien y muy contentos, ¿no? Pero todo esto me ha llevado a unas reflexiones. También como, pues, como que me dedico como profesor en temas de desarrollo y de protección de la tecnología, etcétera, etcétera, y de las patentes. ¿Alguien sabe cuánto vale una buena idea? Hay estudios hechos en Harvard y en Kellogg y en Olbran sobre este tema. ¿Alguien lo sabe? Que hay estudios muy serios, ¿eh? Mira, ahí nos lo dice. Cero patatero. Lo ha comentado también Juan. Una idea no vale nada. Las ideas viven aquí. Ese amigo nuestro es Platón y es el que, bueno, hablaba del mundo de las ideas como un mundo platónico, que están en el cielo y realmente es así. Una idea tiende a cero. No vale nada. Otra cosa es que tenga potencial, que es lo que aquí tenéis todos vosotros, ¿no? Ahora mismo tenéis buenas ideas. ¿Alguien tiene alguna idea buena? Tenía que haberlo hecho al revés. ¿Alguien tiene malas ideas? No con respecto a la idea, sino en general, ¿no? Todos tenemos una idea. Un alumno me dijo, yo tengo muy buenas ideas, pero la mejor forma de protegerla es si la tengo en mi cabeza y no la digo nunca. Sí, sin duda, ¿eh? No tendrás ningún problema de patentes, ni de tu madre, ni nada, ¿eh? Eso, sin duda. Una idea, en todo caso, tiene P. Es potencial, ¿eh? No os penséis. Esta, por otro lado, este gráfico es la famosa L de Carlos. Bueno, se puede entender, ¿eh? Cada uno como la quiera entender, ¿no? La tengo patentada, ¿eh? O sea que, por favor. Una idea no vale nada. Una idea ha de bajar al mundo físico. Es lo que os pasa a vosotros que ahora tenéis ideas. Tenéis que materializarla. Ahora voy a hacer el camino a las patentes, porque soy profesor de patentes, pero hay otro camino. Exacto, aquí lo veo. Se tiene que materializar en algo concreto, específico, porque las ideas son libres, abstractas y se pueden copiar. Eso que dice la gente, no todo el mundo, pues tiene que saber de patentes, ¿no? Aunque no estaría más. Pero dice la gente, ¿vas a vender tu idea? ¿Te van a copiar la idea? Pero si no, no. Las ideas ni se copian ni se venden. Las ideas no valen nada. Siempre tenemos que hablar de una conceptualización, materialización concreta de tu idea, ¿eh? Si cumples, además, con ciertos requisitos, pues puedes tener una patente, un diseño industrial, temas de software, que es derecho de autor, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es cierto que muchos emprendedores, al menos es mi caso, salimos, ¿verdad, Juan?, con un activo que es un monopolio legal, que es una patente o un software de derecho de autor, ¿no? Se puede salir directamente sin esa protección, ¿no? Pero muchos lo necesitamos para tener esa fuerza, esa ventaja competitiva, ¿no? Pero ya hemos hecho el primer, el lado de la L, ¿eh? El lado vertical. Hemos bajado del cielo, ¿eh? Y hemos bajado a la Tierra. Y tenemos algo que se llama una patente, ¿eh? ¿Sabéis cuánto vale una buena patente? La tasa no vale, ¿eh? Una patente, ¿eh? ¡Sorpresa! ¡Cero patatero! Ahora se me ha cortado. ¡Cero patatero! ¿Por qué? ¿Sabéis que aproximadamente... Ah, vale. ¿Se escucha? ¡Gracias! Ya he dicho cero patatero, ¿no? Ya lo sabéis, ¿no? Vale, vale. ¿Cero por cero? Seguimos en ceros. ¡Sorpresa, eh! Vale cero. Ahora veremos por qué. Pero ¿alguien sabe aproximadamente, eh? Aquí ya no es de chiste. ¿Cuántas patentes registradas en la oficina española de patentes y marcas llegan, de alguna manera, al mercado? Entre un 10 y un 5%. O entre un 5 y un 10. El 90 se quedan en una pérdida de que... Bueno, no voy a decir pérdida de tiempo ni de esfuerzo, etc. Pero simplemente engrosan las arcas del Estado en forma de tasas. ¿Qué les falta a esos inventores, emprendedores, empresarios, lo que sea? Hacer el lado... Es decir, de pasar de una patente que ya tienen materializada... Me voy a aplicar. ¿Eh? De pasar a un producto y servicio concreto, específico y que, obviamente, pues, tiene cierta aceptación en el mercado. Ese mercado es el mercado de la boquería en Barcelona. Muy recomendable, ¿eh? Para... Bueno, para visitar, desde luego. Obviamente, está el otro camino. Es el camino que vas directo de la idea. Todo un proceso. No hace falta tener una patente. No hace falta tener una exclusiva. Y vas directamente, pues, con un servicio. Pues, una nueva forma de hacer comunicación. ¿Eh? Una nueva forma de hacer, pues, consultoría legal, consultoría de negocios. Una nueva forma, por ejemplo, hablaremos después, de hacer café. ¿Eh? Los dos caminos nos llevan a la roma de los productos y servicios, ¿eh? Ya sea, directamente, el de patente o el que no lleva patente, ¿no? Ahora, yo, al menos en mi experiencia, voy a intentar simplemente reproducir lo que pienso yo que es importante tener en cuenta, ¿no? Uno es la perseverancia. Es fundamental no rendirse, ser un pesado, ser un tozudo, ¿eh? Como nuestro amigo Bernardo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí está mi hermano, por ejemplo, por Atocha, ¿eh? Esa perseverancia te va... Bueno, no veas. Fuimos por toda España llevando cubos de fregar, mochos, etcétera, etcétera. Un mundo fascinante, ¿eh? Muy limpio. La perseverancia te va a llevar a superar varias barreras. ¿Alguien conoce esta barrera? Ahora, hay dos grandes barreras del emprendedor español del siglo XXI. La primera es el esoyaxistismo. ¿Qué es esto? El esoyaxistismo está en la RAE, ¿eh? Yo lo he buscado hoy. Dícese de la corriente yus negativista que promulgan ciertos personajes cuya misión en la vida es hundir al emprendedor. Esto está en la RAE, sí, sí. ¿Qué hay que hacer con estos personajes? Hay que huir. ¿Eh? Huir hacia adelante mejor. Hay otra que es, la ha comentado Juan, el isiismo. Easy, 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 ¿eh? Lo mismo, ¿eh? Personas que abogan por el inmovilismo, ¿no? Porque ya están bien, ¿eh? Y porque no quieren, a lo mejor, ¿eh? No quieren, pues envidiarte, a lo mejor, ¿no? O no quieren ver otra realidad. Ellos, por X motivos, no lo hicieron, no se atrevieron y no lo quieren hacer, ¿no? Lo que está claro... Que lo ha comentado, creo que también aquí el señor... ¿Qué, perdón? Ah, sí. Y lo que... Desde lo... Sí, hola. Lo que decía este señor, Franklin Delano Roosevelt, que es de Colombia, por cierto, voy a hacer publicidad, ¿eh? Lo que decía es que, y es una verdad absoluta, lo único a lo que tenemos que temer es al miedo en sí mismo. O sea, solo miedo al miedo. Eso es la mayor, digamos, barrera realmente para un emprendedor, ¿no? Eso ya, existismo, el isiismo, forman parte, digamos, de este principio, ¿no? Hay que tener miedo para superar, pues, diferentes barreras. Este era mi mail al principio de empezar el proyecto. Cero mails. Hostia, es... Ni un amigo, ¿eh? Ni spam. Yo tenía ganas de ver el spam de... ¡Alárgate el pene! ¡Sí! En fin, era... Pero bueno, poco a poco, con perseverancia, pues, vas entrando, ¿no? Innovación. Hombre, de alguna forma hay que innovar, ¿verdad? Ir al mercado, si no aportas nada, poco o menos, ¿no? Pero algo... Poco o más, perdón. Pero algo hay que cambiar, ¿no? Ya no falta tener la última patente en tecnología de telecomunicaciones, etcétera. Pero, desde luego, hay que aportar algo diferente, ¿no? Una nueva forma de servicios, de productos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se es innovador? Hombre, no es fácil, ¿no? Yo creo que... ¿Cómo se es creativo? Pues, vuelvo a la pregunta. Creo que uno de los factores de ser creativo es... Viajar. Viajar en el sentido de conocer gente diferente y conocer sitios diferentes. ¿Por qué los americanos, los japoneses... Uy... Perdonad, es que esto se mueve solo. Hay que ver las cosas de una manera diferente. Decía, creo que Einstein, da igual que lo dijera, no voy a decir la cita, que si queremos hacer las cosas diferentes, si queremos hacer algo extraordinario, tenemos que hacer las cosas diferentes. Es decir, no podemos hacer siempre lo mismo de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la llave, la clave de la creatividad? Yo creo, no lo sé si existe. Yo no creo que los chinos, los japoneses sean más listos que los españoles. No lo sé. Es a base de trabajo, de esfuerzo y de experiencias, ¿no? De inputs, que se dice, o insumos diferentes. Y yo creo que en nuestro caso, tener experiencias profesionales fuera, académicas fuera, va a enriquecer mucho, digamos, la sociedad española para tener mayor desarrollo y tener mayor progreso, ¿no? No si no estamos todo el día, todos en Albacete, todos en Nerida, haciendo todos lo de siempre. Hay que romper ese círculo. ¿Y cómo lo metes? Coño, mete algo en medio, ¿no? Tienes que ahí romperlo, ¿no? Bueno, dos ejemplos españoles, ¿no?, que me parecen muy interesantes, para que después no siempre ponemos emprendedores internacionales, ¿no? Dos ejemplos de empresas que han visto las cosas de una manera diferente, ¿no? ¿Conocéis Privalia? ¿Os suena a Privalia? Está muy bien, y fueron unos tipos que se les ocurrió, justamente, vender stocks de temporadas pasadas, de ropa más o menos de calidad media-alta, venderla por internet a un precio, pues, mucho más bajo, los costes, etcétera, etcétera. Y, realmente, está funcionando fenomenal. Han abierto en Brasil, en México, venden en todo el mundo, ¿no? Simplemente vender stocks de temporadas pasadas por internet, ¿no? ¿Conocéis La Fallera? Este es un producto, un yogur natural, fresco, por eso está solo en el área de Cataluña, porque es producto fresco, pero de un señor que fue al banco y dijo, hola, trabajo en un psiquiátrico y me llamo Cristóbal Colón. Esto es así. Sí, 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 sí. Era un emprendedor social. Hay muchos tipos de emprendedores. No todos han de ser Warren Buffett o no todos han de ser Carlos Ripetulla, no. Hay muchos tipos de emprendedores. Los sociales, como Bernardo, la gente aquí del voluntariado. Emprendedores dentro de la empresa. Hay mucho intraemprendedor dentro de la empresa que promueven nuevos negocios, nuevos departamentos, nuevas formas de hacer cosas diferentes en la misma empresa, ¿no? Pero, desde luego, hay que mirar las cosas diferentes, ¿no? Estos son dos ejemplos, como el de Cristóbal Colón, que lo podéis ver por Internet, ¿no? Hizo La Fallera. ¿Qué hacía este señor, que era psiquiatra? Él trabajaba, no estaba internado, ¿no? Lo que hacía es, en ese emprendedor social, es dar trabajo a personas con discapacidades psíquicas en producción de productos lácteos en zonas agrícolas del centro de Cataluña. Y, bueno, pues, como es un producto lácteo, obviamente solo se vende en el mercado más regional, ¿no? No llega todo a España, pero es una empresa de gran éxito para su dimensión, ¿no? Dos casos también. El señor Starbucks. El señor Starbucks no hace más que café. ¿Conocéis Starbucks, no? En Lérida no hay. ¿Hay en Albacete? Pues, eh... Pues bien, está bien, no pasa nada. Pero es un tipo que no hace más que vender café. Con mucha cara, pienso, ¿eh? Algunos economistas, ¿eh? Frappuccino. ¿Lo conocéis, eh? Late no sé qué, ¿no? Y te clavan tres eurazos. Pero hay gente que cae muy bien por él, ¿no? Está hecho. Ha discriminado muy bien. Ha sabido encontrar al tonto que le pague tres euros. Pero lo ha sabido encontrar. Y eso tiene mucho mérito. Hay que respetárselo, ¿eh? Hay que respetárselo. El señor de Dell también. Un señor que prácticamente la nada. Además, él se llama Michael Dell, ¿no? Sacó, pues, una nueva forma de vender ordenadores. Por catálogo, por internet. Tú no puedes comprar Dell aquí en el corte inglés. Ir al corte inglés y preguntar por Dell. Y te dirán, no, no, aquí no tenemos Dell. Aquí tenemos HP, no sé qué, no sé cuántos. ¿Por qué? Porque no vende. Se ha saltado toda la distribución. Que son realmente los grandes tiranos. No os lo digáis, ¿eh? Total. Hace falta, desde luego, optimismo, ilusión, pasión. Llámalo mojo, lo que tú quieras, ¿no? Pero hace falta, desde luego, tener eso. Sin eso, pues, ya está. Y si no lo tienes, búscalo. ¿Eh? Lo que decía nuestro amigo Emilio Duro. Si te levantas por las mañanas y no estás del todo contento, está claro que algo falla. Y esa situación hay que cambiarla. ¿Eh? Busca esa ilusión y esa pasión, ¿no? Ese optimismo, que no sé, tampoco hay escuelas de negocios sobre el optimismo, ¿no? No sé. No sé. Haz deporte, que te oxigena la mente, ¿no? ¿Verdad? Y eso dicen que crea optimismo. Yo qué sé. Pero tenéis que buscar el optimismo. Un emprendedor, ¿eh? No puede ser un pelmazo gris. No. Un emprendedor siempre ve, al menos es razonable, y pone una raya para ver dónde está el vaso, ¿no? Coño, yo al menos pongo la raya y sé si la botella o el vaso está medio vacío o medio lleno, ¿no? Pero al menos voy a objetivizar, ¿no?, ese comportamiento, ¿no? Desde luego hace falta focalización en el objetivo. También lo ha comentado Juan por encima, ¿eh? Yo a veces me veo comprando Vileda. Llegando un día a Alemania, ¿eh? Es verdad, yo me veo, me veo así. Es cierto que a lo mejor pecamos de... Y a lo mejor viene Vileda un día y te ven y te compra, ¿no? Y a lo mejor vas a hacer el sensato y decir, coño, no a, digamos, a pegarte tanto, ¿no?, a la empresa, sino a lo mejor, bueno, es cierto, ¿no? Y además es que si viene uno grande a comprarte, ten miedo, porque si no te va a hacer la vida imposible. En fin, pero yo a veces tengo sueños de sudores fríos, o calientes, o lo que sea, y me veo, pues, la empresa va creciendo, es verdad, ahora somos cinco personas, ¿no?, y la veo crecer, pero es que es importante que tú veas, ¿vale?, que es un poco así imaginativo o un poco fantasioso, ¿no?, pero tú has de ver la empresa en diez años, ¿no?, cómo está la empresa, cómo estaré yo, ¿no?, te lo has de imaginar, ¿no?, todos lo habéis hecho, ¿no?, más o menos. Bien, chicos, pero hay algo que lo comentaba más o menos, también me pasaba a todos, yo hago un refrito, ¿eh?, como en esos programas de verano, ¿eh?, que es realmente la gran definición del emprendedor para mí, que es mucho o poco un emprendedor quiere cambiar la realidad. No le gusta lo que hay, ya sea emprendeduría social, dentro de una empresa, el que monta su propio bar, dice, en esta esquina falta un bar de tapas, esa persona quiere cambiar la realidad de la esquina. Es un poco como Matrix. Ahora, bueno, según la teoría de Matrix, ahora es probable que estemos todos conectados a un ordenador y en verdad estamos intubados por el cuello, ¿no?, por aquí, ¿verdad?, eso es una buena teoría, ¿no? Realmente, y lo que os quiero decir es qué es la realidad, claro, si queremos cambiar la realidad, pienso modestamente, has de analizar qué es la realidad, es decir, qué se puede y qué no se puede hacer, ¿no? Ahora os voy a enseñar... Muchas gracias. Voy a prestar para beber. Si no da igual, ¿eh?, lo digo, ya está. Hago yo la representación del vídeo, ¿eh?, así con varios personajes, ¿eh? No, no pasa nada, no pasa nada, Isabel, de verdad. Es un vídeo de Matrix, es una chorrada, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Es una chorrada... ¿Sabéis aquel momento en que aterriza... ¿Cómo se llama Cano Riffs? Neo, y el otro es Morfeo, ¿no? Vale. ¿Sabéis el momento en que Neo aterriza y le están haciendo una prueba en un salón, con un sofá, que dice, pero esto es real, ¿qué es esto? Y está así tocando el sofá, ¿no? Y Morfeo le dice, pero bueno, ¿qué es la realidad, no? Eso es muy filosófico, eso es muy, muy, muy cartesiano, ¿eh?, pienso luego existo, etcétera, etcétera. Y me han dicho filósofos, hay literatura sobre Matrix, ¿eh? Bueno, bueno, cerrando el tema. Y el otro, Morfeo le dice, pero un momento, ¿qué es la realidad? Es un impulso electromagnético que interpreta tu cerebro. Es decir, vale, que es una chorrada, pero ahora mismo podemos estar entubados una máquina, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que quiero decir es que hay muchas realidades. Hay gente que te va a hacer creer una realidad. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Eso ya existe, eso no existe. Ellos tienen una realidad y tú tienes que tener la tuya. Tampoco digo que te vuelvas loco, ¿no? Ni que pierdas toda perspectiva. Pero sí que hay un punto... A ver si funciona esto. Ah, vale. Gracias, sí. Sí que hay un punto en el que tienes que elegir, ¿eh? La de... Tienes que elegir la pastilla de la realidad. Es decir, te vas a creer la realidad que te dicen o tú tienes tu propia realidad. Ojo, tampoco digo que os volváis locos, ¿eh? Por eso os digo que os habéis de asesorar. Habéis de buscar gente que os dé su punto de vista, segundas opiniones, ¿no? Pero lo que está claro es que hay un momento en que tenéis que decidir vosotros y crear vuestra propia realidad. En el sentido de voy a hacer esta empresa, creo que este producto, este servicio falta en el mercado. No estoy loco, ¿eh? No soy como... No trabajo con Cristóbal Colón haciendo yogures, ¿eh? Con todo el respeto para las personas allí, ¿eh? Y creo que esto hace falta y lo voy a hacer. Y te lo crees, ¿no? Te lo crees y tomas la pastillita y empiezas a desarrollar el producto. Te la juegas. Está claro que hay un gran, ¿verdad, Juan? Hay un gran margen de me la voy a jugar. Porque es que si no, así no se haría nada en el mundo de la empresa. Está claro que si analizas todas las razones por las que no has de hacer una empresa, te saldrán un montonazo. Y hay un cierto punto... Gente que me envía fotos, compra... En Facebook hay un grupo y hay gente que compra Ecofrego y me envía fotos, ¿no? Yo la verdad estoy encantado, ¿no? Si ellos están contentos, yo también, ¿no? Es que Ecofrego os hace un 10% más feliz. Está demostrado, ¿eh? O sea, hay gente que está asqueada del 1 al 10 a 8 y con Ecofrego pasa 5, ¿eh? El resto lo van a hacer ellos, ¿no? Terminando, que ya tocan las pizzas. Creo que hay un punto de audacia, de lo que comentábamos, de riesgo, ¿no? De ser un poco transgresor, ¿no? Atreverte con algunas cosas. Mira, esta es la carta que le envié al señor Isidoro Álvarez, que es el presidente de Corte Inglés. Me hicieron un artículo, yo os la explico, me hicieron un artículo en El Economista donde empezaba a hablar del proyecto, ¿no? Y entonces me llama mi hermana y me dice, oye, he visto tu artículo, no sé qué, está en la página 2. Y yo, no, 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 está en la página 24. Y dice, no, 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 en la 2 sale el semáforo, que el semáforo te pone a ti al lado de Isidoro Álvarez del Corte Inglés. Y yo así no lo había visto, había visto el artículo, pero no la típica tira del semáforo, ¿no? Entonces digo, ya que estoy al lado de él, se lo voy a hacer saber, Isidoro. Has de saber que estamos unidos. Entonces digo, le voy a enviar una carta, le voy a enviar una carta. Pero claro, después piensas en todo el funcionamiento del Corte Inglés. Todo el mundo que lee la carta, la paquetería, tal, y digo, uf, esto no lo va a leer ni el tato, ¿no? Entonces dije, bueno, lo voy a hacer primero a mano, que se vea el toque personal. Si pones una etiqueta, ya no se lo lee. Lo lee la secretaria. Y después voy a poner el recorte en el mismo sobre, bien plastificado, bien, ¿eh? Y por si había dudas, puse, usted y yo. Un amigo me dice, sí. Un amigo me dice, por si no tiene claro quién es él y quién eres tú, ¿no? A ver si se va a creer Isidoro que es, y nos volvemos locos, ¿no? Y entonces se la envié. Y al cabo de una semana me llama un consejero de, el Consejo de Administración del Corte Inglés tiene 10 personas que manejan toda, una de las mayores empresas del mundo. Y me llama, ahora no me acuerdo el nombre, pero era, bueno, tú lo pones en internet, tal. Y me llama y me dice, señor Ribadulla, yo casi me levanté y me puse firmes, ¿no? Sí, sí, dígame, esto, dice, nuestro presidente, y aquí ya olía el corte inglés, esa institución, ¿eh? Nuestro presidente, ¿no? Vi fotos de él en los pasillos, ¿no? Nuestro presidente ha recibido su sobre. Y dice, de aquí a 10 minutos le llamará el señor, este me es el nombre, pues, Fulanito Díaz Fulanita. Y dice, le llamará este señor que es el director general de compras del grupo. Un señor que mueve billones de compras, ¿no? Y yo, gracias, gracias. Y en efecto, al cabo de 9 minutos, 50, me llama, señor Ribadulla, yo, sí, sí, dígame. Y dice, nuestro presidente, otra vez, ha recibido el sobre y queríamos, pues, tener una entrevista con usted. Y yo, sí, sí, claro, cuando ustedes quieran. Y bueno, hicimos una reunión, presentamos los productos y ahora hemos empezado desde hace 3 meses a trabajar con ellos en HiperCore. ¿No? El corte inglés tiene diferentes gamas, ¿no? Son muy conservadores, ¿no? Primero HiperCore, después aquí, después allá, ¿no? Y la verdad, pues, bueno, estamos muy contentos de trabajar con ellos. A ver, esta chorradita, que no tiene más de chorrada, pero bueno, me sirve como ejemplo de ser un poco transgresor, ¿no? De ser audaz en... Porque yo pensé, igual a este señor, igual a este señor le emociona un poquito, ¿no? Quieras o no, este señor ya está de vuelta de todo, es multitrillonario de no sé qué. Pero igual le emociona que un chaval, un pobre chaval, tal, que está ahí empezando, tal, que sea tan capullito, ¿eh? Es así, ¿eh? Está ahí un poquito... Pues le hace ilusión. Y dije, a ver si le toco. Y bueno, pues, estuvo bien, ¿no? Después salimos ya currándonoslo mucho con un amigo de un amigo de un amigo de un amigo, pues nos salió la vanguardia, ¿eh? Allí había un cuadro y se nos ocurrió poner la escoba. Parece eso, ¿eh? Como si ahí fuera un rifle, ¿eh? Allí en la escoba. Esa es la anécdota de la foto. No es que tengamos escobas en la pared, ¿eh? Y... 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 Era un cuadro, ¿eh? Y esta era la oficina de nuestro gestor, porque todavía no teníamos oficina. Ahora tenemos una oficinita pequeñita, pero más o menos céntrica, ¿eh? Que se dice coqueta, ¿eh? En el centro de Barcelona, ¿eh? Y ahí estamos, digamos, los cinco. Conocimos también, porque fuimos a buscarle, porque nos parecía una persona entrañable, Manuel Jalón, el inventor de la fregona original, le gustó mucho el proyecto y le dijo, oye, encantado, yo os ayudo en lo que sea, os doy contactos, hacemos fotos. Hicimos esta sesión fotográfica, ¿eh? Con él. Una persona entrañable, Manuel Jalón. Y bueno, y empezamos ya a movernos, bueno, y no hemos parado de movernos en todas partes, ¿no? Y bueno, esos son los premios aquí abajo. Aquí competíamos con la bombona Repsol, en cuanto a diseño industrial, en varias tiendas, en tiendas de exposición, vaya. Eso es muy curioso, esa tienda que nos puso en el cristal de la tienda, una pequeña ferretería. Y yo cada semana voy allí con la moto en Barcelona y hago rondas, ¿no? Voy a ver, pregunto a la gente, ¿qué tal esto? No sé qué, ¿no? Pero mucha gente tenía el artículo de la vanguardia allí, ¿no? Y yo me ponía así un poco como, hola, ¿qué tal? No sé qué. ¿Qué tal se vende esto? ¿Le gusta? Sí, sí, esto, no sé qué. Después no saben, en el artículo de la vanguardia hay cierta información, ¿no? Sobre algún premio o tal. Lo mezclan todo, pero ya me hace ilusión que al menos, no, digo, sí, estos creo que invirtieron... Uno me dijo, uno me dijo, esto es buenísimo, ¿eh? Uno en una ferretería me dijo, han invertido 18 millones de euros. Y yo, ¿cómo? Y yo, nada, nada, no puede ser, no puede ser. Igual es 180, ¿no? Pero bueno, la gente tiene gracia que cogía, esto lo hicimos a través de nuestro distribuidor, le enviamos catálogos y el artículo en la vanguardia, que en Barcelona es muy leído, y la gente lo ponía en los escaparates, ¿no? Y yo estaba, pues a veces, con el señor de la ferretería delante de él, y yo, a ver si me reconoce. Yo no decía nada, porque si no era... Una vez lo hice y estuve media hora hablando, y dije, uy, no me identifico nunca más, ¿no? Pero bueno, eso nos ha dado, pues eso, salir en prensa, buscar a los medios, etc., etc., pues nos ayuda mucho a que te vean distribuidores, te vean potenciales clientes, cadenas, etc., ¿no? Y aquí había un último vídeo, que no sé si sale, pero os recomiendo a todos, yo no tengo nada que ver con emprendedorestv.com, no sé si alguien lo conoce, ¿alguien conoce emprendedorestv.com? Desde luego es muy recomendable, salen pequeños vídeos de todo tipo de empresas, grandes, pequeñas, no sé qué... Ah, perdona. Ah, gracias. Ah, pues no pasa nada, ya lo cuento. No pasa nada. O quizá la de eventos. ¿La de qué? Mira, en mayúsculas, U, C, L, M... No, que esa vale o no. Ahora que es tres o... ¿Tres? ¿Ya? Tres. V. No, V minúscula. Pues sí, no falta que... A ver, NT. Ah, vale. Tres, aquí. A ver, NT. Eso es cero. S... Bueno, ya sabéis la contraseña, pero... No, no, no. No, no, no. Esto de ser empresario es un vicio. Esto de ser empresario no es un logro. Es que... No, no sé si lo habéis oído, nada. Era una chorrada. Simplemente recomendaros la página web emprendedorestv.com, que hay muchos vídeos, y lo que decía este señor, el señor Belmonte, que era mi último chiste, ¿no? Decía, esto de ser empresario no es un mérito. No, no, es un vicio. Y dice, somos viciosos. Ya está. No sé si este es el último mensaje que os quiero trasladar, pero bueno, ahí lo dejo. Gracias y encantado de estar aquí con vosotros. Gracias. Bueno, chicos, pues prácticamente hemos terminado la agenda de la mañana. Vamos... Hemos recibido tantas peticiones de preguntas, tanto por Twitter como dentro de la audiencia, que yo creo que vamos a hacer una sesión antes de irnos a comer. Así que estamos aquí para recibir cualquier pregunta. Ricardo, una desde Twitter. ¿Ahora tampoco? Ahora sí. Desde Twitter nos quieren apretar un poco y ponernos en un compromiso. Entonces nos trasladan esta pregunta. ¿Por qué en foros como este, donde el emprendimiento es la base sustancial de él mismo, siempre hablamos de caso de éxito y no nos centramos más en los procesos erróneos para poder corregirlos? Esto se ha repetido varias veces en Twitter y sería un poco la pregunta que quiero trasladar desde los amigos de Twitter. Muy bien, pues nosotros aceptamos que nos pongan en un brete y yo lo que haría sería emplazarlos a la ponencia que vamos a tener ahora, que va a ser una mesa redonda, y vamos precisamente a trabajar varias dimensiones del emprendimiento. Una es la creación de la idea innovadora y otra va a ser el desarrollo de capacidades emprendedoras. Es decir, vamos a juntar ahora emprendedores en una mesa redonda y vamos a aportar cada uno su granito de arena respecto a estas preguntas y lo que vamos a hacer es centrarnos precisamente también en esta que acaban de comentar. Yo me parece perfecto. Creo que es una muy buena idea meter ese tema en nuestra agenda de discusión. Pero, Carlos, no sé si quieres tener alguna respuesta con respecto a ese tema. Pues no tengo, pero lo voy a dar. No sé, quizá porque no se sabe exactamente a ciencia cierta porque un proyecto fracasa. Yo creo que se pueden hacer muchas hipótesis y es más fácil identificar cuando algo funciona. O al menos puedes contar algo que funcione y explicas varios de los motivos, pero explicarlo en negativo, pero de todas formas la pregunta es buena, se podría hacer. De todas formas se ha comentado el libro negro del emprendedor que me parece muy interesante. No es por hacer publicidad, no tengo nada que ver con el señor Trías de Vez, pero explica muy bien razones por las que se fracasa. Y quizá porque nadie tiene vergüenza como papá. O le da corte venir a explicarlo. En fin, yo si fracaso, espero que no, pues acepto el reto y vendré a explicarlo. Me acaban de confirmar que algunos de los ponentes en la siguiente mesa redonda, justo después de venir de comer, vamos a tocar efectivamente fenómenos de empresas que han fallado y también nos van a resultar muy interesantes. ¿Alguna pregunta en la audiencia? Por ahí, ¿le podéis pasar el micrófono? Hola, soy Diego, no soy de aquí, soy latino. Y estoy trabajando, soy veterano, estudiante veterano de esta facultad. Levo muchos años aquí, más que me gustaría, pero aquí sigo. Estoy haciendo las prácticas en el parque científico y tecnológico. Está muy bien. Es un centro de excelencia de software libre que hace parte de un aglomerado de empresas que está aquí justo detrás. Es una iniciativa muy buena que está a presión en Albacete. Y mi pregunta va direccionada a este ámbito. Emprender en Albacete, tenemos, porque yo trabajo con emprendedores e incentivo a implementación de tecnologías en empresas de Albacete. Tenemos las mismas oportunidades que si estuviéramos en Barcelona o si estuviéramos a lo mejor en Silicon Bay o si estuviéramos a lo mejor en donde sea. ¿Tenemos la misma oportunidad o vale la pena migrarnos de aquí? Y la pregunta es si vale la pena salir de aquí. ¿Qué estamos haciendo con este foro? Porque parece muy bien emprender y hago y incentivo, monto planes de negocios, pero me parece todo mucho más fácil si no está en Leida y si está en Barcelona. Y parece mucho más fácil si no está en España y está en California. Entonces es un poco emprender Albacete. ¿Tenemos las mismas oportunidades con la internet y con toda la facilidad que tenemos? Pues oye, es una muy buena pregunta, pero la verdad es que te voy a dar yo una respuesta muy sincera. Yo te preguntaría, te diría lo mismo que dice Carlos, ¿y qué? Yo creo que si eres emprendedor te da igual que sean 500 vallas como si son 600. Aquí la idea únicamente es, a cada problema plantea una solución. Nosotros empezamos, te voy a hacer una experiencia personal que ha sido la del foro, pensamos un presupuesto para este foro cercano a los 30.000 euros. Y cuando la primera vez planteamos esta idea, vimos que había que reducirlo a un octavo. No sé si te das cuenta de lo que había que reducir costes. Lo hicimos todo con imaginación. Era una nueva valla, era un nuevo obstáculo, pero había que seguir. El otro día estaba hablando con un emprendedor y me decía, es que hubo un momento en el que el corte inglés nos exigió para vender que pusiéramos a un comercial. Aparentemente tienes que colocar a un comercial dentro de la plantilla. Y yo me quedé preguntándole, ¿y qué? ¿Es otra nueva? Yo creo que esta es un poco la idea. Es cierto que hay algunas empresas, y hay distintas opiniones y las vamos a discutir en el panel, pero es cierto que hay algunas organizaciones que lo que hacen es de bajar esas barreras al emprendimiento, de hacer todo más fácil. Y está muy bien. Yo creo que nunca hemos tenido tanta facilidad durante la historia en el sentido de favorecer el emprendimiento. Pero al mismo tiempo, el emprendedor es una discusión que vamos a tener, se hace o se nace. Pero es aquel que supera a cualquiera. Así que si llega un momento y dices, es que me piden esto, es que me piden lo otro, es que esa es una actitud. Si en vez de esas 565 barreras son 637, lo único que tienes que hacer es movilizar la diferencia de 62. Pero no me gusta mucho ese análisis de que hay barreras que son inamovibles. Tenemos una compañera que se llama Ligius Israelí y trabaja con emprendedores en África. Si hay, por favor, un sitio en el que hay más barreras, en el que gente que no tiene educación y que es analfabeta está tratando de sacar adelante proyectos de energías renovables, en África, por favor, eso es ser emprendedor, eso es tener barreras. ¿Qué barreras podríamos tener aquí en Castilla-La Mancha? ¿Qué barreras podemos tener en otras? No son nada más que atavismos culturales. Es la idea de, no, no, culturalmente está mal visto, pero sin embargo, hay gente en África que está sacando proyectos. Nosotros hemos sacado un proyecto que costaba 60.000 por menos de un octavo de su proyecto, nada más que con imaginación y pidiendo sinergias y colaboraciones. A mí, francamente, en la ponencia va a haber distintas opiniones, pero yo siempre te diría, si te piden algo más, ¿y qué? Creo que lo vamos a dejar ahí y, de todas formas, cogemos esa pregunta y en el siguiente panel, que es un intercambio con emprendedores, vamos a seguir elaborando sobre ella. ¿Alguna cosa más, chicos? ¿Otra preguntita? Pues yo creo que nos vamos a comer. Hemos aprovechado sinergias con Bade Pizza, que es una pizzería de aquí de Albacete, que nos ha hecho un perfecto trato. Al mismo tiempo, nos han dado unas tarjetitas para aquel que luego quiera ir diciendo que ha estado en el evento, le van a hacer un buen descuento. Así que, a no ser que desde nuestra central de Twitter nos digan algo más, damos por cerrada la jornada de la mañana y volvemos dentro de una hora. Muchas gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.